Muy bien, pues buenas tardes a todos. Gracias a Elena, a todo el comité organizador, a los ponentes que nos vais a acompañar esta tarde en este seminario que se va a componer de dos mesas de debate y luego una charla tranquila para participaciones de la gente que estáis aquí presente, pero sobre todo de los cuatrocientos y pico asistentes que nos siguen por redes sociales y por internet en general. Y solo introducir un poco este como decano de la Facultad de Medicina, aunque es una actividad que hace, que promueve el Instituto sobre Eutanasia, que me gustaría decir algo en términos muy personales, porque no tengo, nos ha pillado todos la ola de la ley que está en ciernes y no tengo ni mucho criterio ni… Bueno, voy a escuchar con mucha atención esta tarde lo que se va a decir aquí, porque espero después de esto tener elementos de juicio de cosas que me preocupan y que sí quería apuntar un poquito inicialmente, solo como introducción y como, digamos, en tauromaquia poner el tono en suerte. La primera sería que me da la impresión de que este debate que debería estar ardiendo en la sociedad ha sido secuestrado por la oportunidad, ¿no? Que resulta, nos ha entretenido a todos con el COVID y que la sociedad entera pues está parece que mirando solamente si sube, si baja el pico y nadie parece preocupado de algo que está aparentemente llamado, no es mi opinión, a cambiar, en fin, culturalmente y sociológicamente a nuestro país, ¿no? Yo creo que hay varios asuntos que a todos nos preocupan. Yo voy a verbalizar tres y apuntarlos. Imagino que se van a profundizar y se van a dar con mucho más. Oía hace unos días a alguien hablando sobre esta cuestión de que en esta circunstancia, a diferencia de las matemáticas, el orden sí importa. Y se refería a que en España se está planteando una ley de eutanasia, se ha planteado y parece inminente, sin haberse atendido previamente, en lo que hubiera sido el orden lógico, una ley de cuidado paliativo, donde todo aquel que necesita realmente el abordaje sanitario al sufrimiento al final de su vida cuando está en un momento más frágil, esté perfectamente atendido y tenga todo el potencial que hoy la medicina y todas las ciencias anejas pueden darle, ¿no? Frente a eso hemos hecho directamente una ley de eutanasia en un orden aparentemente inverso, ¿no? No se ha resuelto lo que sí es una demanda social. En cualquier familia la pérdida o el final de la vida de un familiar cercano pone sobre la mesa la necesidad del cuidado paliativo, de la ayuda, de la presencia del sanitario que haga ese trabajo y, por el contrario, pues sin esto pasamos directamente. Sería como en medicina plantearnos amputar una pierna que está gangrenándose sin haber empezado a hacer un tratamiento previamente, digamos, conservador, de poner un antibiótico e intentar hacer una cirugía conservadora para ver si aquello tiene solución. En este paso pasamos directamente, pues, a la agresión. La segunda cuestión es que empieza a difundirse de una forma muy eficaz una idea de que esto es un signo de humanidad, quiere ser, o de compasión con quien sufre, ¿no? Y, de hecho, visto en negativo, aquel que no lo apoye, pues, es alguien carente de sentido social y, en fin, tiene una postura inhumana ante el sufrimiento, pues, incoercible y final de que no es misericordioso, que no tiene… En fin, ese uso de la compasión creo que se está usando de una forma torcida. Yo creo que tenemos que aclarar alguna cosa y es que no es la primera vez que oímos este término en la historia de la medicina cercana. No sé si sabéis que no es tampoco los primeros países, el primer estado moderno, digamos, que reguló la eutanasia. No ha sido Holanda, no ha sido Bélgica, no ha sido Suiza. Fue Alemania en el año 1938 en pleno Tercer Reich y bajo el poder nazi, ¿no? Esto lo conocemos bien en esta facultad porque hace años que hacemos viajes de estudios a analizar una experiencia que nos toca más de cerca todavía, nos tocaba hasta ahora más de cerca, que es… fue el asesinato sistemático de pacientes para desocupar hospitales, una cosa terrible, en la acción T4, se llamó, en el antiguo… en Alemania, en la época de preguerra. Pero antes de aquello ocurrió que, por motivo de que un jerarca nazi realmente tuvo un hijo afectado gravemente por una disfunción, nació sin piernas, sin parte de un brazo, en fin, con una severa discapacidad intelectual y él pidió directamente al Führer la posibilidad de hacerle una eutanasia. Entonces, eso no estaba aún regulado por ley y consiguió, Hitler le pidió a su médico personal que analizara el caso de aquello con una ley, una primera ley de eutanasia para pacientes que pidieran esta supuesta solución, ¿no? Y aquello se acompañó en una campaña, una campaña propagandística que se le encargó a Goebbels, que llevó una película conocida y que os aconsejo ver y buscar, yo acuso, donde una joven enfermera afecta de esclerosis múltiple, le pedía a su marido, un joven médico también, que tuviera compasión porque no soportaba la idea de verse degradada por la enfermedad. Y decía literalmente, creo que lo anoté, si me quieres de verdad, prométeme que me librarás de esto con anticipación, ¿no? O sea, es esta compasión la misma que oímos entonces, estas muertes por compasión que fueron divulgadas y las que, en fin, promovieron un cambio cultural. Allí se hablaba de madurar la opinión pública a través de aquella película, promoviendo un sentimentalismo para impedir otras reflexiones, un poco más de fondo, ¿no? Y es que hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero. ¿Realmente existe un derecho al suicidio? O sea, puede haber un derecho, pues no sé, a intoxicarse por drogas, puede haber un derecho a pedir la esclavitud libre y voluntariamente, yo quiero ser tu esclavo. ¿Se puede tener un derecho al mal? Yo creo que es un concepto de libertad totalmente desvinculada de los deberes y del olvido de que no somos, decía Unamuno, que cuando uno muere, no muere solo para sí, sino muere también para los demás. O sea, que somos seres relacionales y tenemos todo lo que hacemos impacto en otros. El momento en que yo defiendo a un supuesto derecho, como sea este, el derecho a un suicidio asistido, podría reclamar, por tanto, al Estado que me ayude, ¿no? Que responda a ese derecho con el deber de ayudarme que el Estado debe tener, si es que eso es un derecho. Lo es así. Quizá el caso más sorprendente sería pensar en esto de la esclavitud. Aunque alguien nos pudiera libremente ser nuestro esclavo, podríamos admitirlo. Sería un derecho que hay que reconocerle y, por tanto, una obligación nuestra, la de esclavizarles. Parece un poco absurdo, pero ¿cuánta gente hoy día, en la crisis que nos viene económica, aceptaría unas condiciones de esclavitud si hiciéramos un registro? Simplemente porque tengan medios de subsistencia y poder comer, ¿no? Éticamente sería reprobable. En fin, hay un par de cosas más que sí quería comentar para acabar, que son, hay una, creo que es una falacia que se ha difundido también junto al proyecto, que es, bueno, esto es una posibilidad, es un recurso que se pone a disposición de todos. Nadie obliga, cada uno actúe como entienda. Si a usted no le interesa, pues no hace falta que se apunte y, bueno, deje a aquellos que de verdad necesitan esta solución, ¿no? Esto no es cierto, no es… Los candidatos a esta ley son gente que son muy dependientes, muy débiles, que necesitan de sus allegados de la familia para todo, seguramente, para lavarse, para alimentarse, para etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que quien sufre de esa forma, tener una ley como esta abre un nuevo espacio y es una sutil pero muy eficaz presión para plantearse gente de buena fe, que está en ese momento final de la vida, donde son tan dependientes, en definitiva, si no deberían quitarse de en medio para dejar de sufrir a sus allegados, ¿no? Es gente que… Esto lo hemos oído todos, ¿no? A gente mayor que dice, si es que ya para lo que pinto aquí estoy emagiciendo una carga, etcétera. De forma que yo creo que realmente una ley como esta no da más libertad de elección. A según qué gente le está privando de libertad, de tomar una decisión tranquila, de ser acompañado como podría ser en reforma, de mete presión de alguna forma. Y quienes dicen que esto además es, bueno, que va a ser garantista, que va a ser muy restringido solamente para casos extremos, no es una cosa para el común, bueno, pues ya se ha visto que en el trámite parlamentario se han modificado y se han ampliado de una forma expansiva algunos criterios. Pero es que si apelamos a la historia y miramos a nuestro entorno próximo, pues en todos los sitios donde se ha aplicado, una vez publicado al texto, yo no tengo duda alguna de que será una pendiente deslizante hacia una ampliación de supuestos, una ampliación de aplicación, ¿no? En Suiza la ley que allí llaman de suicidio asistido en el 2006 creo que se publica, apenas un año después, cuando se publica solamente se dirigió a enfermos irrecuperables en fase incurable y mortal en muy corto plazo. Un año después, solo un año después, se incluían pacientes psiquiátricos. Poquito después se podía pedir por otros, por terceros, que tuvieran el criterio en caso de que no hubiera capacidad en el paciente. En 2013, finalmente, se admitió como una causa justificativa suficiente el sufrimiento vital de cualquier orden. No hace falta explicar más, sino que un revés que lleva a sufrir, pues como todos tenemos en la vida, ¿no? Problemas y puede ser suficiente para justificar. No sé, todo eso yo creo que tenemos para acabar en el recuerdo el doloroso caso, creo que para todos, de Alfie Evans, ¿no? Este chiquito de dos años en el Reino Unido donde, creo que en la ciudad de Liverpool, el hospital que la atendía, pues consideró que era candidato a una eutanasia. El Gobierno apoyó esa moción en contra de la voluntad de los padres y nada se pudo hacer. O sea, a que hubo un movimiento internacional, el hospital Bambino Yesu de Roma ofreció tratamiento crónico y de por vida mientras necesitase, se le dio nacionalidad italiana si quería al chico. Bueno, pues finalmente el Gobierno mantuvo y el Tribunal de Estrasburgo respaldó aquella decisión. A mí fue un día complejo, ¿no? Porque, en fin, somos europeos y pensábamos que teníamos una protección y una sociedad pues avanzada que, en fin, espero que discutáis sobre el punto. En fin, lo dejo aquí. Yo creo que afrontamos un cambio cultural, un cambio profesional. Yo juré hipocráticamente pues una vocación que pensaba era terapéutica. Curar en lo posible, sino aliviar, acompañar. Pero en mi época al menos no contaba con la inyección como una posibilidad terapéutica. Y creo que eso solamente ha estado hasta la fecha en manos de verdugos. El cambio cultural es enorme, ¿no? Vamos a ver en qué queda esto. Por el momento creo que qué bien que foros como este se promuevan porque lo que menos podemos hacer es pensar que nada va a pasar o que no tiene tanta importancia o que seguramente las cosas no serán tan graves como estamos poniendo. Vamos a escuchar. Yo tengo muchísimo interés y a todos de nuevo gracias. Y os seguimos por la pantalla. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias, se oye. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, como decano de la Facultad de Medicina y también a Fernando Viñado, vicerector de Formación Integral, que nos acompaña. Quería daros la bienvenida, el agradecimiento a todos, a todos los ponentes que habéis hecho un esfuerzo, además, especial para venir y que inmediatamente habéis contestado que sí a vuelta de correo a nuestra invitación. Y quería solamente comentar por qué nace y surge esta iniciativa. Surge hace un año el profesor Jara y Abengózar, ambos médicos, hace un año exactamente, no sé si os acordáis, vinisteis a hablar con el vicerector y con Ángel Barahona porque teníamos esta inquietud, esta ley que acababa de ser aprobada en enero, no definitivamente el anteproyecto de ley, e íbamos a hacer esta actividad en abril del año pasado. La pandemia nos sorprendió, paralizamos todo y ahí se quedó. Hemos querido ofrecerlo ¿por qué? Porque nos preocupa la ley de eutanasia, porque creemos que es un tema, como bien ha dicho Fernando, con un profundo calado cultural, no es solamente eutanasia sí, eutanasia no. Es un tema en el que hay derivadas de carácter antropológico, bioético, deontológico, sociocultural, económico, jurídico, todo. Y yo creo que es un punto muy importante en la historia de España, el que esta ley se haya aprobado hurtando un análisis profundo acerca de todo lo que implica. Por eso hemos querido crear este foro. Ha tenido una acogida sorprendente de 400 personas que están online de todo el mundo y no solamente alumnos nuestros y quiere ser un granito de arena en esa reflexión para, si se aprueba esta ley, que realmente seamos conscientes de lo que significa y para que, en la medida de lo posible, intentemos limitar el daño que puede hacer a personas que quizás van a ser víctimas de ella. Sin más, sin robar tiempo, damos paso a la primera de las mesas y el debate, para dar más espacio a los ponentes, será el final de todas las intervenciones. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a esta primera mesa. Voy a ser muy escueto en la presentación. Bueno, en la introducción, primero, gracias. Gracias a los que están en casa, gracias a los que estáis aquí, gracias a la universidad que nos ha permitido sembrar este granito de arena y gracias a los ponentes que, como bien ha dicho Elena, pues estáis deseando participar en este debate que pretende promover ideas para la reflexión, de las que igual no se oyen demasiado en los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, etcétera. La primera mesa se titula Afrontando el sufrimiento insoportable. No tiene sentido que lo que hemos podido plantear esta tarde sin pensar un poquito. ¿Qué es eso del sufrimiento? Ya antes hablaba Fernando de la compasión. ¿Qué es el sufrimiento? Brevemente, he recogido lo que dicen del sufrimiento alguna gente que piensa, que tiene criterio, criterio filosófico, y os lo voy a compartir. Por ejemplo, Levinas dice, el sufrimiento se produce cuando hay una ausencia de todo refugio. Es el derecho de estar directamente expuesto al ser. Procede de la imposibilidad de huir y retroceder. Es estar acorralado. Robert Steeman, otro filósofo que también ha reflexionado sobre esto, dice, allí donde no se acierta integrar una determinada situación dentro de un contexto de sentido, esto es muy importante, el sentido, allí comienza el sufrimiento. O Heidegger, refiriéndose al sufrimiento, dice, es una experiencia intransferible. Puedo morir por el otro, pero jamás podré morir su muerte. Bueno, hay varios tipos de sufrimiento. Sufrimiento físico, cognitivo, intelectivo, emocional, volitivo, social, espiritual, pero no están desintegrados, sino que, de cierta manera, hay un todo un revoluto en el que todos en más o menos grado participan. Y el paciente que sufre es nuestra obligación. Y tenemos que saber abordar todas estas dimensiones del sufrimiento. Hace falta varias condiciones para que haya sufrimiento. Por un lado, pues, bueno, seguramente la pérdida de un bien. El mal podría ser la privación de un bien. Y eso parece importante como causa del sufrimiento. Y esa privación puede ocurrir en ambos ámbitos, en varios ámbitos. En el ámbito físico, en el ámbito espiritual, en el ámbito moral. Pero también se da importancia, cuando uno lee y profundiza en esto, en el anhelo de plenitud del ser humano. El corazón humano tiene necesariamente un anhelo de crecer, de alcanzar la plenitud, de intimar con el absoluto, con el infinito. Estamos hablando del ámbito espiritual del ser humano. Cuando el ser humano percibe una pérdida de bien, puede sentir una amenaza importante que colme ese anhelo de plenitud. Y esto le hace sufrir. Nosotros estamos obligados a saber atender a ese nivel. Los efectos del sufrimiento son brutales. Todos los que estamos aquí hemos sufrido el más o menos grado. Y todos hemos visto pacientes que han sufrido el más o menos grado. Algunos sufrimientos son indescriptibles. Y en todos, el más o menos grado, produce un cambio en la dinámica vital de la persona. Ese cambio en esa dinámica vital de la persona puede incluso llegar a la desesperación. Quien desespera lo ha perdido todo. Y nosotros tenemos que estar ahí. Hay muchas formas de reaccionar frente al sufrimiento. Hay quien lo rechaza, quien huye, quien se resigna, quien lo acoge. Incluso hay quien lo ve como una oportunidad. Esto que llamamos la paradoja del sufrimiento. Es el sufrimiento de una enfermedad con mal pronóstico lo que posibilita que un paciente encuentre sentido a su vida, aunque sean pocos días. Esto lo vemos, sobre todo la gente que trabaja en paliativos. Tenemos la obligación de estar, somos médicos, tenemos la obligación de estar ahí. Tenemos la obligación moral. Tenemos la obligación deontológica. Nuestro código deontológico, que es de obligado cumplimiento, que es vinculante, nos obliga a ello. Pero además, es que los fines de la medicina, que se han revisado hace poco, los fines de la medicina del siglo XXI, son claros en este sentido. Uno de ellos dice que uno de los fines de la medicina es el alivio del dolor y el sufrimiento. Y el otro dice la evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila. El ámbito espiritual está presente, está dañado, está dolido. Ahí es donde sufrimos. Si no lo tenemos presente y reducimos la supuesta ayuda a simplemente el ámbito material, un ámbito puramente mecanicista, seguramente la ayuda no va a ser de calidad. Así que, yo invito a los ponentes de esta mesa a que nos ayuden a ver cómo tenemos que ayudar a este paciente con un sufrimiento insoportable. Para eso, vamos a empezar. Quiero presentaros a Álvaro Gándara del Castillo. Es un viejo y buen amigo. Es un maestro a quien admiro. Él trabaja en cuidados paliativos hace mucho tiempo. Presidió la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Sabe muy bien lo que significa el sufrimiento en carnes propias y en carnes ajenas. Y es vocal del Comité Nacional de Bioética de España. Así que su cachito se titula dolor físico y sufrimiento emocional, experiencia asistencial. Así que, Álvaro. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Francisco de Victoria esta oportunidad que nos da lo que no nos ha dado el Parlamento, desde luego ni los políticos de este país, de debatir esta inoportuna y tremenda ley. Y, bueno, a mí me ha tocado preparar el terreno, ¿no? Creo que la causa mayor, dicen, de solicitar una eutanasia, yo estoy de acuerdo, es un sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento la mayoría de las veces no bien tratado o acompañado. Voy a empezar por una anécdota. Cuando mi hijo empezó en el colegio, un buen día me llama la tutora, tenía cinco años, me dice, puede venir, que queremos hablar con usted y tal, y digo, adiós, ¿qué habrá hecho? Y, bueno, voy ahí y me dice, bueno, era una tutoría normal, no era una alarma. Y me dice, hay una cosa que nos sorprende. Tu hijo va diciendo por ahí que tú ayudas a morir a la gente. Y yo me quedé pegado, ¿no? Un chaval de cinco años que diga eso, porque yo no le digo eso. Me lo digo ir a hablar. Le expliqué, mira, soy paliativista. Ah, bueno, bueno. Bueno, pues este muchacho se hizo enfermero aquí, ¿eh? Y ahora se dedica a paliativos, o sea, ayuda a morir a la gente, ¿no? Bueno, siempre empiezo yo mis presentaciones, y sobre todo si hablamos de sufrimiento, poniendo a Cicely Saunders, ¿no? Nuestra creadora de la corriente paliativista. Decía, tú importas porque eres tú, importarás hasta el día que te mueras. Estamos aquí no para ayudarte a morir, sino para ayudarte a vivir hasta que te mueras. Esto son los cuidados paliativos. Y no hace falta explicar más. Esto es la esencia de los cuidados paliativos. Como veis, este fue el día, uno de los días más gloriosos de mi vida, a pesar de que mi mujer siempre está celosa por esta foto, ¿no? Cicely Saunders introdujo un concepto que para mí es, encaja perfectamente en las causas de por qué esta sociedad se plantea la eutanasia como la única solución al sufrimiento, ¿no? Y ella hablaba del dolor total, ¿no? El dolor total es imposible calmarlo con morfina. Absolutamente imposible. El dolor físico sí, pero el dolor total, todos los componentes que engloba el sufrimiento, el dolor total, se atajan de otra manera. Y es un poco lo que yo pretendo desarrollar en estos minutos, en esta charla, ¿no? Decía Víctor Frank, que como sabéis, padeció sufrimiento probablemente extremo, en un campo de concentración. Estuvo él es judío, era judío, y estuvo interno en un campo de concentración y se salvó de milagro, ¿no? Y él decía, el hombre no se destruye por sufrir, el hombre se destruye por sufrir sin ningún sentido, ¿no? Esto es, yo creo que es un enfoque muy, muy, muy atrevido y yo creo que revolucionario de lo que es el sufrimiento, ¿no? Yo tengo la impresión que en mi carrera de médico, 38, 40 años, la sociedad ha cambiado muchísimo. Algunas cosas para mejor y la mayoría para peor. Pero ahora, el mantra que repiten los familiares es, mire, doctor, lo importante es que no sufra. Así me vienen todos los familiares, ¿no? Y a mí es algo que me revuelve, claro, porque yo soy de paliativos. O sea, fíjense si es importante para mí que un paciente no sufra, ¿no? Pero ellos lo único que les importa es eso, ¿no? La mayoría de las veces ese sufrimiento es el del propio familiar y no el del paciente, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es legítima esa reivindicación. Atender el sufrimiento de nuestros pacientes yo creo que es uno de los objetivos claves de los cuidados paliativos, eso está claro. Pero yo creo que también de la medicina, de la enfermería, del psicólogo, de todas las profesiones sanitarias y de todo el que se acerca a un paciente, ¿no? La atención al sufrimiento requiere una aproximación a necesidades muy holísticas, ¿no? Espirituales, existenciales y las tareas de profesional debe de centrarse aquí, ¿no? En facilitar al enfermo para que complete su biografía. Del momento que nacemos sabemos que vamos a morir. Y desde el inicio, o sea, el nacimiento hasta la muerte, hay una trayectoria, una biografía. El momento de la muerte, y el momento no tiene que ser los últimos segundos, sino los últimos meses, incluso a veces años, es precisamente el cartel este famoso de las películas cuando vamos al cine y acaban mal, salimos, ¡pah!, vaya película, que mal ha acabado, ¿no? Bueno, pues la vida en el fondo es así. Tenemos que ponerle el the end de una forma digna. Los pacientes se enfrentan a esta etapa con una serie de tareas muy importantes, como sentir que ha podido completar sus asuntos, ¿no? Que tenemos muchos asuntos por cerrar, evidentemente. Que ha completado las relaciones con los demás, qué importante, ¿no? La relación con la sociedad, con el entorno, con la familia, con los amigos, compañeros, etc. Dar un sentido a la vida y reconocerlo. Qué difícil es dar un sentido a la vida y encima reconocerlo, y hay que ayudarles. Tener la experiencia de amar y ser amado. Aceptar el final individual de la existencia. Al final es cerrar esta biografía diciendo, esto se acaba. Entregarse a lo desconocido. Y yo creo que todos tenemos miedo, precisamente porque es desconocido. De ahí no ha vuelto nadie diciéndonos cómo es, ¿no? El sufrimiento tiene unas características. Que yo creo que pertenece, evidentemente, al ámbito de lo subjetivo. Los estoicos, los legionarios, los, no sé, cómo decirlo. Víctor Frankl, evidentemente, sufrían menos que el compañero de camastro de Víctor Frankl. Y en el cierre del último capítulo aparecen con frecuencia dificultades que si no son evaluadas o percibidas por los clínicos, por los médicos, por las enfermeras, no pueden ser atendidas. Y estos pacientes acaban sedados, entre comillas. Se nos va la mano. Porque el que está tratando, el que está cuidando y está acompañando a esa persona sufriente, en el fondo no hace más que reflejar su propio sufrimiento y dice, bueno, pues yo lo duermo y se acabó el sufrimiento. Muchos médicos somos conscientes de que somos más expertos en la atención a los síntomas, en poner morfina, en dar el antibiótico, en pedir una resumancia. Y es para el que nos han educado, que el control de la desesperanza, el estar en la cabecera del paciente, facilitar la reconciliación, encontrar sentido a la existencia, etcétera, etcétera. La formación clínica es centrada sobre las enfermedades, sobre la biología, sobre los pacientes, no sobre un nombre y apellido. Y el modelo orientado hacia la enfermedad, desde luego no son suficientes para abordar esto. Y es más, yo creo que son normalmente un obstáculo para ello. Hay que recordar también que morir no es científico, ¿no? Los médicos siempre estamos poniendo al final de la diapositiva la publicación científica, ¿no? Pero de muerte se publica poco, muy poco. Yo diría que nada. Es que no es científico morirse. Es un hecho que no es nada científico. Los cuidados paliativos y su atención integral deben de buscar el último periodo de la enfermedad y ayudar a ser vivida de la forma más digna y con el menor sufrimiento posible. Significa menor sufrimiento posible, no tener, por supuesto, y dar garantías de que ese sufrimiento no va a existir. Hay que aceptar la muerte como un proceso natural, hay que promover el control de síntomas. Los paliativistas, cuando empezamos, los cuatro chalados que empezábamos, nos miraban y nos decían, joder, qué buena persona debe ser este gándara, yo creo que debe ser curita, porque va por ahí dando la mano a los pacientes, se sienta con ellos, qué buena gente. Vean, estos saben poco, la verdad, estos saben poco. Bueno, pues no, también tenemos congresos, publicamos, y bueno, pues somos médicos, igual, exactamente igual. Hay que tener la humildad de acercarnos al misterio que supone la muerte, desde nuestra propia ignorancia, porque no sabemos nosotros cuándo ni cómo nos vamos a morir. Y también tener interés en comprender y curiosidad de algo que por sí nos sobrepasa. Y yo creo que la clave de todo esto es esta palabra, la compasión, el tener una actitud compasiva con el que sufre, o hacia el que sufre, mejor dicho. Como todas las cosas en medicina, pues requieren un diagnóstico, igual que el COVID incluso. El sufrimiento no puede ser tratado, a no ser que sea reconocido y diagnosticado. No podemos tratar un infarto si no tenemos un aparato de electro para diagnosticar que esta persona tiene un infarto. Luego ya tenemos que tener una actitud para diagnosticar y reconocer ese sufrimiento. Y el diagnóstico es verdad que se omite con frecuencia y que se debe sospechar y preguntar directamente a los propios pacientes. Si no preguntamos al paciente, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué sufrimiento está pasando? Es decir, no preguntamos. Si no nos acercamos, no lo vamos a saber nunca. Y acercarse al paciente requiere, como decía Gregorio Marañón, utilizar el mejor instrumento que tiene el médico, que es la silla. Sentarnos y escuchar, escucha activa. Porque toda la información que nos da el paciente es valiosísima, pero es subjetiva. Lo que te dice el paciente tú puedes no tener por qué comprenderlo. Bien, la ausencia de diagnóstico y de tratamiento del sufrimiento resulta de la falta de habilidad y conocimientos diagnósticos y terapéuticos. No se explica en las escuelas de, por cierto, enhorabuena a esta universidad, que probablemente tenga el mejor currículum formativo en cuidados paliativos de todas las 43 que hay en España. Enhorabuena. Y yo creo que estáis sembrando a que precisamente los futuros profesionales sanitarios tengan herramientas para reconocer este sufrimiento. Y hay que tener unas habilidades, que por supuesto se adquieren, se adquieren habilidades específicas, como es la capacidad de crear un clima de seguridad y confianza, el conocimiento de la persona, de la biografía de la persona, no solo de la biología. Qué bonito es la profesión médica cuando es un médico de familia que atiende a la familia entera durante 20, 30, 40 años. Eso es conocer la biografía de una persona. La capacidad de identificar los miedos, los valores y las amenazas y los recursos que puede tener esa persona. Y desde luego la voluntad de acompañar, ¿no? Insisto, compasión, palabra absolutamente clave. Hay unos pasos que yo creo que ante un sufrimiento deberíamos de tener claros, que es establecer la relación de confianza y un vínculo terapéutico. Esa persona se va a abrir y va a hablar de cosas trascendentes, de gran calado para esa persona. Si no establecemos una relación de confianza, si vamos con la bata y miramos al paciente desde arriba, y miramos el reloj y atendemos una llamada de teléfono, nunca va a haber un vínculo de confianza. Eso requiere tiempo y habilidades. Identificar el sufrimiento y las causas. Intentar resolver o desactivar las amenazas y explorar los recursos que esa persona puede tener ante esas amenazas. En el fondo es ese sufrimiento, una amenaza ante la cual uno no tiene recursos. Y por supuesto proceder a lo que yo llamo la intervención compasiva. Fijaros lo que decía Soguial Rinpoche, que es un libro precioso que escribió el libro sobre la vida y la muerte. Todo lo que se ha dicho sobre la asistencia a los moribundos podría resumirse en dos palabras, amor y compasión. ¿Qué es la compasión? No es solamente una sensación de lástima o de interés por la persona que sufre, ni es solamente un afecto sincero hacia la persona que tenemos delante, ni solo un claro reconocimiento de sus necesidades y su dolor. Es también la determinación sostenida y práctica de hacer todo lo que sea posible y necesario para aliviar el sufrimiento. La compasión no es una auténtica compasión, sino es activa. Bien, la segunda parte del título de esta charla me decía que experiencia asistencial. Bueno, yo tengo una experiencia asistencial de 30 años de dedicarme a los cuidados paliativos y de estar a pie de cabecera de enfermos que fallecen miles de enfermos, como va a tener mi próxima compañera también de la mesa. Pero, y aquí pongo, como veis ya, el título en negrita y en pequeñito ahí al final. Nos tenemos que sujetar porque los médicos también tenemos que ser científicos, incluso los de paliativos, y ver lo que se ha publicado, y del sufrimiento se publica bastante, del sufrimiento, de la muerte, también se publica algo. Fijaros en este trabajo, y habla en el estado de Oregón, donde está permitido el suicidio asistido, las entrevistaron a equipos de cuidados paliativos, enfermería, psicólogos, médicos, y hicieron una entrevista cerrada, donde tenían que contestar una batería de test, con 12 ítems, y tenían que contestar, elegir las dos más importantes para ellos. De todos estos ítems, solo dos de ellas se referían a síntomas somáticos. Fijaros, ¿por qué pedían el suicidio asistido? Solo dos estaban referidos al dolor físico y a la disnea, a la fatiga, al cansancio. Dos de doce. Siete se relacionaban con la pérdida de control de la autonomía, esto es muy importante. Si el estado no ayuda a los pacientes que están encamados, que tienen doble incontrol de esfínter, y que requieren de una persona para hacerle cambios posturales, darles de comer, a ver, si no hay ayudas sociales a estos pacientes, el paciente se encuentra que es un estorbo para la familia y para el propio estado. Si le das una herramienta como el solicitar la muerte adelantada, va a solicitar seguro. Luego vamos a hablar de qué hablamos. La otra vez es mucho más barata en este sentido, que dotar de estos recursos. Dos tienen relación con el sentido de la vida. Estar preparado para morir, no encontrar sentido a la continuidad ni a la asistencia, y uno con aspectos emocionales. En España, también una investigación en profesionales sanitarios, la mayoría de ellos también deparativos, en el caso de que se estuviera muriendo realmente, ¿en qué medida cree que los siguientes aspectos podrían ayudar a morir en paz? La mayoría destaca los aspectos emocionales. La mayoría. Mientras que un sector sustancial, un 26%, elige la dimensión espiritual. Siempre la dimensión espiritual y la emocional está presente en el final de la vida. Indudablemente. Indudablemente. Bien, yo creo que ya voy terminando. Unas conclusiones. Y estas conclusiones salen de aquí dentro. O sea, simplemente haciendo una pequeña recapacitación, yo puedo llegar a decir que los profesionales sanitarios necesitamos una mayor formación y una sensibilización en el abordaje del sufrimiento, desde una perspectiva holística. Los profesionales sanitarios, médicos sobre todo, y enfermerías también, son la élite ahora mismo. Son unos muchachos que tienen 13,5 sobre 14. Es una maravilla verles. Es una maravilla escucharles. Son gente de la élite. Y en las facultades de medicina se les enseña a curar. Y se les enseña a algo que es muy fácil hoy en día, que es el conocimiento científico. El conocimiento científico se adquiere en casa con internet. Pero hay que enseñarles a ser médicos. Hay que enseñarles a ser médicos. Debemos educar en valores y en virtudes como la compasión, la escucha activa, la cercanía, la honestidad, el compromiso. Para mí el pecor pecado de una relación clínica, y más con un paciente al final de la vida, es el abandono, que es la actitud que muchos de nuestros compañeros médicos tienen. Este paciente no tiene solución, yo me voy y que venga el de paliativos. Las causas del sufrimiento en general son tratables. O como mínimo, abordables. Cuando un sufrimiento no es evitable, se puede acompañar a la persona que sufre. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Y tenéis ahí mi correo electrónico por si tenéis alguna duda. Gracias. Bueno, no sé si se me oye, pero para no andar, porque tiene tiempo con los cambios. Sí, bueno. Yo, pero yo para acá. Sí, a ver. Gracias, Álvaro. Me presento. De aquí mejor. Marina Díaz. Álvaro nos ha hablado del dolor. Incluso hemos aprendido un concepto nuevo, que es el dolor total. Antes hemos hablado de que el sufrimiento tiene también un componente psicológico. Hemos descubierto la importancia del ámbito espiritual. Hemos hablado de la desesperanza. Y de ahí, a tener ideas de muerte, un paso muy fácil de dar. Marina, que es psiquiatra, es presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, va a abordar en este trocito de tiempo una charla que se titula Ideas de muerte, abordaje desde la psiquiatría. ¿Qué has puesto ahí? Perdonad que es que hemos puesto en el escritorio la presentación y no aparece. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Si no logramos... Vuelvo, voy a por el pincho, perdonad. Pero no, estamos colocados. Ya he estado aquí. Bueno, primero agradecer la invitación. La invitación a esta casa que es... Bueno, yo siento muy casa, ¿no? Porque mis hijos van al Everest o algunos... Tengo un hijo estudiando aquí psicología, o sea que me siento muy cercano a la Legión de Cristo y a esta universidad y a los colegios que han hecho mucho por mis hijos y por mi familia, ¿no? Incluso en esta facultad, en esto que comentaba el ponente anterior del sentido de la vida, como muchos de nuestros pacientes carecen del sentido de la vida, hicimos una jornada hace dos años con el cuñado del doctor Jara para intentar que nuestros pacientes palparan el sentido de la vida. Hicimos unas jornadas aquí que se llamaban SER, simplemente SER. Porque muchos de nuestras personas con trastorno mental, muchísimos adolescentes y gente joven, pues no tienen claro cuál es el sentido de la vida. Y este, digamos que dentro de la psiquiatría, el sentimiento de vacío provoca muchas de las dificultades que encontramos nosotros en nuestra práctica clínica habitual. Lo bonito de la psiquiatría es que, pues yo creo que, al igual que me decía mi ponente anterior, tratamos al ser humano que sufre, ¿no? No tenemos la suerte de tener ninguna prueba diagnóstica, entendemos que parte de las enfermedades mentales tienen alteraciones neurobiológicas que hacen que aparezcan en la clínica, pero tratamos al ser humano que sufre, no a un órgano. No tratamos la nariz, no tratamos la pierna, no tratamos el hígado, tratamos al ser humano que sufre y, bueno, si hay algún estudiante de medicina, le animaría a que se dedicara a la psiquiatría, porque yo creo que es una especialidad especialmente bonita. Los trastornos mentales son prevalentes y, además, pueden producir una gran afectación a la calidad de vida. Nosotros, en nuestra práctica diaria, convivimos con el deseo de morir y con las ideas de muerte, como parte de la sintomatología de los trastornos mentales. Además, en la presencia de un trastorno mental va a presuponer que puede haber un intento de suicidio y la mayoría de los suicidios consumados se producen en personas que tienen un trastorno mental. Los trastornos mentales que se asocian a ideación de muerte son varios, muchos, pero fundamentalmente la depresión, los trastornos de personalidad, el abuso de sustancias, la esquizofrenia, trastornos de conducta alimentaria, es decir, una serie múltiple de patologías que se pueden dar tanto en adultos como adolescentes. Y la verdad es que casi todos nuestros pacientes son jóvenes, es decir, las enfermedades mentales debutan, muchas en la adolescencia, otras en el inicio de la juventud, y esa falta de sentido de la vida parece que incluso duele más en una persona joven que en una persona que a lo mejor ha tenido ya una biografía, ¿no? Porque hoy en nuestro hospital de día, sin ir más lejos, una chica de 23 años sin ninguna patología médica que se precie, pues ha planteado que ya pediría la eutanasia porque no tiene un sentido de la vida, se siente incompetente. Una incompetencia que es un sentimiento, es decir, que no hay nada que justifique que esta chica sea incompetente, pero ella se siente incompetente. Ese vacío existencial, esa falta a lo mejor de trascendencia, que justifica, bueno, pues que muchos de nuestros adolescentes estén haciendo autolesiones y estén haciendo intentos de suicidio. Además, las ideas de muerte en psiquiatría son criterio diagnóstico de enfermedad, es decir, que nosotros no podemos entender las ideas de muerte como algo que uno le apetece tener, sino que son criterio diagnóstico. Es un criterio diagnóstico en la depresión de hecho, los pacientes con depresión se suicidan 44 veces más que la población normal y 8 veces más que el resto de los trastornos psiquiátricos. En el depresivo el sufrimiento va intensamente relacionado con las conductas suicidas y en concreto algunos pacientes con trastorno bipolar, que son pacientes que oscilan entre episodios depresivos y episodios de euforia, tienen hasta un 10 y un 15% de suicidio con su mano. Otro de los diagnósticos que tiene entre sus criterios diagnósticos, valga la redundancia, el tema de la muerte, es el trastorno límite de personalidad, que uno de los criterios diagnósticos es intentos de suicidio recurrentes. Es decir, una persona que recurrentemente se está intentando quitar la vida. Y además son personas de 19, 18, 20, 23, es decir, jóvenes que recurrentemente se intentan quitar la vida. Y hasta un 70% de los intentos de suicidio se asocian a un trastorno de personalidad. Otra enfermedad importante, la esquizofrenia, dentro de la patología mental, quizá con una base más neurobiológica, pero la esquizofrenia es otra enfermedad que bien por la ideación delirante y las alucinaciones auditivas que les llevan a hacer determinadas conductas, pues muchas veces terminan suicidándose o la comorbilidad con depresión asociado al hecho de haber tenido este diagnóstico hace que muchos pacientes con esquizofrenia, hasta un 5 o un 15%, se suiciden en los primeros años de la enfermedad. Los trastornos de conducta alimentaria, que parece que es una cosa banal y noico, que son niñas que dejan de comer. Hasta un 20% de las personas con trastorno de conducta alimentaria realizan un intento de suicidio. Y muchas de ellas, la desnutrición que tienen mantenida en el tiempo les produce una comorbilidad médica y somática, que muchas veces precipita esos intentos de suicidio. Una de estas pacientes me decía, yo ya sé que me decías que me podía morir, pero me tenías que haber dicho lo que hay que pasar para morirse, porque la desnutrición tiene unas complicaciones que implican mucho sufrimiento. Y estamos hablando de edades a los 30 años, porque un trastorno de conducta alimentaria puede empezar a los 13, a los 15, a los 16. Y unos años después, con 30, el organismo ya empieza a fallar. El suicidio. El suicidio, según la Organización Mundial de la Salud, es un problema de salud pública. Y entendemos como suicidio tanto la ideación como la planificación y hasta la tentativa de suicidio. 9.000 personas intentan suicidarse diariamente. Cada año se cometen alrededor de un millón de suicidios. Una muerte cada 40 segundos. Y es una de las tres primeras causas de muerte entre las personas entre 15 y 44 años. Las ideas de muerte y los trastornos mentales van también asociadas a otros factores. La enfermedad mental se suele asociar a desempleo, a falta de vivienda, a aislamiento, a pobreza, a dificultad para acceder a los servicios de salud mental, a dificultades interpersonales en las familias, a familias inestables, a violencia familiar y al hecho del estigma. Probablemente todos ustedes vayan a ver a alguien que está en paliativos, pero probablemente muchos de ustedes no vayan a ver a un enfermo que ha ingresado en psiquiatría o incluso recomienden a sus hijos que no vayan con este que ha ingresado en psiquiatría. O sea, las personas con trastorno mental tienen estigma, el estigma de la locura, que hace que el sufrimiento no solo diagnóstico y asociado a la enfermedad mental, sino el relativo a su posición en la sociedad, hace que ese sufrimiento sea muchísimo mayor. Nosotros ante esta situación, es decir, ante enfermedades que tienen ideas de muerte, ante enfermedades que intentan suicidarse, ante enfermedades que tienen entre sus criterios diagnósticos la ideación de muerte y los suicidios recurrentes, hacemos ingresos involuntarios. La ley de enjuiciamiento civil, el artículo 763, nos permite hacer un ingreso involuntario psiquiátrico en aquellas personas que tengan un riesgo suicida, que tengan ideación de muerte o hayan cometido un acto suicida, en un intento de evitar también autoagresividad y a veces heterogresividad. Es decir, que en nuestra práctica clínica habitual utilizamos el ingreso involuntario para preservar la vida de los pacientes y hemos visto muchos pacientes que en un momento de su vida intentan suicidarse, pero con el tratamiento adecuado, el abordaje adecuado, pues dejan de tener esta ideación. Aunque hay que pensar que los tratamientos en psiquiatría no son como en cirugía, en cirugía corta, sabres, ya está. Los tratamientos en psiquiatría son largos, es un proceso. El cambiar la biografía de una persona, el que alguien entienda el sentido de la vida, el que alguien construya su identidad no desde el sufrimiento, sino desde la capacidad, es un proceso largo. Y asusta, como en la ley de la eutanasia que ahora tenemos en España, hablan de una primera petición un día, a los 15 de la segunda petición y otra valoración en poco tiempo. No da tiempo a que un enfermo mental con ideación suicida cambie esa ideación. Es decir, los tratamientos en psiquiatría estamos hablando de años. Además, si pensamos en esta ley, los trastornos psiquiátricos muchas veces tienen su capacidad de autonomía limitada. Por eso los ingresamos involuntariamente, porque entendemos que en ese momento no tienen capacidad para tomar una decisión sobre su vida. En concreto, el depresivo, pues el sentimiento de culpa, el sentimiento de invalidez, las perspectivas sombrías de futuro, la tristeza, pueden sesgar su conducta y sus ideas acerca de la muerte. O lo mismo que un trastorno psicótico, que tiene alteraciones en la percepción y tiene alterada la capacidad de juicio. Una persona que tiene alterada la capacidad de juicio no tiene libertad. Por lo tanto, es esclavo de los síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, tenemos la obligación de cuidarle mientras la enfermedad mental esté limitando su capacidad de decidir. Y eso ocurre en muchas ocasiones. Por lo tanto, para los psiquiatras es una incongruencia plantear ayudar a morir en personas que sufren trastornos que tienen entre sus propios síntomas la ideación suicida y el deseo de morir. Nosotros nos pasamos la vida evitando que la gente se muera, evitando que la gente se suicide o evitando que la gente se corte. Y desde ahí, la ley de ingreso involuntario y la ley incluso de tratamiento ombulatorio involuntario. Cuando hablamos de eutanasia y trastorno mental, tendríamos que pensar en dos situaciones. Un trastorno mental primario, es decir, un trastorno psiquiátrico que por sí mismo es motivo de sufrimiento subjetivamente insoportable o aquel trastorno psiquiátrico que es comórbido o está asociado a otro trastorno orgánico o a otra enfermedad o bien que es secundario al sufrimiento de la misma enfermedad. Por eso, la Sociedad Española de Psiquiatría, ante cualquier petición de eutanasia, sugiere y predica la evaluación psiquiátrica obligatoria. Es decir, si alguien tiene una depresión, si alguien es psicótico, si alguien tiene un trastorno de personalidad, no está capacitado para solicitar algunas cosas porque es esclavo de sus síntomas. Entonces, deberíamos hacer una evaluación psiquiátrica a todo paciente o a toda persona que pide esta eutanasia. Hablaba también mi compañera anterior del sufrimiento insoportable. ¿Qué es el sufrimiento insoportable? Porque nuestras anoréxicas, con unos índices de masa corporal de 13, siendo el normal 20, se ven gordas. No parece que eso sea muy objetivo. Entonces, ¿qué es el sufrimiento insoportable? Porque el sufrimiento insoportable muchas veces depende de la perspectiva del paciente, depende de la fortaleza física, depende de la capacidad de resiliencia, depende de la personalidad, depende del diagnóstico. O sea, que ese criterio que está, una enfermedad que tenga un sufrimiento insoportable, la paciente de esta mañana con 23 años tiene un sufrimiento insoportable. Pero, ¿la vamos a ayudar a morirse o vamos a intentar contagiarle, contagiarle el sentido de la vida? Porque en psiquiatría también funciona el contagio, también el coger la mano, el abrazo, el acompañar. Incluso, a veces, les prestamos nuestro yo, como decimos en psicoterapia, les prestamos nuestro yo durante un tiempo para que ellos vayan reestructurando el suyo y puedan enfrentarse a las dificultades de la vida. Otra de las consideraciones que la ley de eutanasia tiene es consideración de enfermedad grave incurable. ¿Son los trastornos mentales enfermedades incurables? Pues, la verdad es que ningún trastorno mental por sí mismo conduce a la muerte. O sea, que no sería incurable. La evolución es muy variable y, además, no hay ningún estándar que diga que es incurabilidad. Al menos en psiquiatría no hay ningún estándar que diga esto es incurable. Y, a veces, nosotros mismos nos sorprendemos de la evolución de muchos pacientes en función del tratamiento que se ponga. Y el tratamiento tiene que ser adecuado, mantenido en el tiempo e integral. Integral implica tratamiento farmacológico, es decir, tratamientos biológicos. Implica tratamiento psicológico, implica tratamiento social. Es decir, tenemos que ayudarles a reintegrarse en la sociedad, a buscar trabajo, a que tengan amigos, a que su familia esté estable. Y, además, tratamiento espiritual, la trascendencia, el sentido de la vida. Y ahí también que entiendan, bueno, nuestros pacientes tienen que entender la incompletud del ser humano. Siempre nos falta algo. Se supone que es en el otro mundo donde vamos a tener la completud. Y, entonces, estamos en una sociedad que no acepta la incompletud, que no acepta la falta. Cuando una paciente con anorexia entra por mi consulta y dice, es que quiero verme guapa. Digo, pues sal ya, porque no te vas a ver guapa, ¿no? Es decir, yo un día me veo guapa, otro fea, otro me veo irregular. Nosotros nos aceptamos, pero tenemos que aceptar que no somos completos. Y estamos educando a una sociedad en que no entienden la falta. Y eso crea mucho sentimiento de vacío. Y el sentimiento de vacío lleva al trastorno mental. Y lleva a que muchos jóvenes hagan lista de espera en nuestros hospitales de día por ese sentimiento de apatía existencial que les conduce muchas veces a la autolesión y a la ideación suicida. Y, como os decía, el tratamiento en salud mental es un proceso. Solo deciros que los antidepresivos tardan 15-20 días en hacer efecto. Que en un paciente con trastorno obsesivo compulsivo el tratamiento no es eficaz hasta mes y medio después de inicio del tratamiento. Que los trastornos de conducta alimentaria se precisan cinco años de tratamiento para la remisión. Y que los trastornos, y además muchos trastornos como los psicóticos, tienen que tener un tratamiento de por vida. Con lo cual, los tiempos de esta ley no concuerdan con el abordaje que tienen y que requieren los trastornos mentales. Además, muchos de nuestros pacientes, por su propia patología mental, rechazan el tratamiento. Es comprensible que un chico de 20 años que tiene un brote psicótico y que le plantees que tiene que tomar un tratamiento antipsicótico de por vida, que puede que le disminuya la líbido, en algún momento lo deje de tomar. Y ahí vuelve otra vez la enfermedad mental. La psiquiatría es una de las especialidades en que menos dinero se gasta, porque los trastornos mentales no son rentables. ¿Esto es así? Es decir, hay cosas muy rentables, las cirugías, ¿no? Pero los trastornos mentales no son rentables. Hay que acompañarlos mucho tiempo, necesitamos muchos recursos y necesitamos acompañarles en la vida. Eso no es rentable, con lo cual se gasta poco en salud mental. Con lo cual, no estamos haciendo tratamientos adecuados. Y si no estamos haciendo tratamientos adecuados, no les podemos curar y, por lo tanto, en algún momento se puede plantear solicitar una muerte ya fuera del propio proceso. Bueno, las conclusiones acerca de las ideas de muerte y psiquiatría es que el deseo de morir forma parte de la sintomatología habitual y de los criterios diagnósticos de muchas enfermedades mentales. Que la Organización Mundial de la Salud identifica el suicidio como un problema de salud pública. Las ideas de muerte deben conllevar en toda persona una valoración psiquiátrica. La ideación de muerte en los trastornos mentales puede agravarse por las circunstancias sociodemográficas y familiares. Por lo tanto, también que hay que influir en estos aspectos. La capacidad de decisión de una persona puede estar afectada por el trastorno mental de base, de forma transitoria o incluso a largo plazo. No sabemos qué es la incurabilidad o el sufrimiento insoportable. O sea, son dos conceptos vagos que no se pueden definir y que son claramente subjetivos. Y tendríamos que tener recursos para tener todos los tratamientos más eficaces para estos pacientes con trastorno mental que incluyen tratamiento biológico, psicológico, espiritual y social. En principio, el fin de la psiquiatría, como decía, es el ser humano que sufre y acompañar a este ser humano que sufre aceptando las limitaciones que tiene y entendiendo el sentido trascendente de la vida. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Por un momento he hecho el esfuerzo de situarme como psiquiatra, pidiendo que la eutanasia se pueda convertir en un derecho sobrevisto de dificultades. Bueno, vamos a seguir con nuestra tercera amiga, nuestra tercera ponente, Encarnación Pérez Duret. Es doctora en bioética y es enfermera. Lleva más de 20 años trabajando en cuidados paliativos. Trabajamos juntos en varios proyectos ahora mismo. Efectivamente. Y ella nos va a llevar al cuidado, al cuidado del enfermo terminal y a las implicaciones emocionales que eso conlleva. Así que, adelante, Encarnación. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a esta universidad y a los organizadores el que me permitan aquí contarles mi día a día, que es apasionante y querría poner una nota de optimismo y de esperanza. Hace tiempo me contaron un chiste y era que un fabricante de zapatos envió a un delegado a África a que vendiera zapatos. Y le mandó un mensaje diciendo, lo siento, no podemos aquí hacer nada porque todo el mundo va descalzo. Y este fabricante de zapatos, que era muy optimista, dijo, pues no me voy a quedar con esta primera respuesta. Mandó a un segundo comercial y dijo, por favor, a ver qué puedes hacer. Y nada más llegar le mandó un mensaje con exclamaciones y dijo, nos vamos a hacer ricos, todo el mundo está descalzo. Tenemos que calzar a toda la población. Bueno, pues yo pienso que algo así tenemos que hacer ahora en nuestra sociedad. A veces comparo la eutanasia con un cáncer en la sociedad. Cuando yo estudié hace muchos años el cáncer nos decían que eran células inmaduras que no cumplían la función típica de ese tejido y que proliferaban por demasía e impedían a las células sanas hacer su función. No sé si los oncólogos y me escuchan algunos si estarán de acuerdo con esto que he estado explicando tan así sutilmente y tan levemente, pero pienso que la eutanasia nos impide a cuidar como corresponde y que puede proliferar en la sociedad haciendo un gran daño a esa sociedad. Entonces, en plan positivo, lo que tenemos, que a mí me parece que proponer, es cuidar excelentemente bien. Y si cada uno de nosotros somos un rayo de luz en nuestra sociedad, donde quiera que estemos, pues iluminaremos esta sociedad que puede estar un poquito oscura. Entonces, pensaba en esta filosofía del cuidar, que tenemos que divulgar, defender y proponer. ¿Desde cuándo somos cuidados? Pues me parece que desde la concepción, ¿no? Todas nuestras mamás se cuidaron a ellas para poder gestarnos bien. Entonces vemos a las mamás como no fuman, no beben, pasean, llevan una vida sana, intentan cuidar a ese bebé que ya llevan en su seno. Después, cuando nacemos, ¿qué decir? Como somos totalmente vulnerables y gracias a los cuidados de los dos, de los padres, pues seguimos adelante. Luego llegan momentos en la vida que, cuando adquirimos ya la madurez, pues que a lo mejor nos parece que no necesitamos tanto cuidado, pero es una mentira. Necesitamos ser cuidados por los demás, ¿no? Es algo humano. Ninguno sobreviviríamos perfectamente con una salud, me imagino, equilibrada si viviésemos en una isla solos, ¿no? Necesitamos de los demás, necesitamos ese cuidado, a lo mejor no tanto el cuidado material que podemos necesitar en la infancia, ¿no? Y luego llega el momento de la enfermedad o el momento de la ancianidad en la que todavía, pues, volvemos a ser más vulnerables, en la que aumenta nuestra dependencia y necesitamos el cuidado de los demás. Entonces una sociedad es tanto más grande cuanto cuida a sus seres necesitados, ¿no? Y a sus seres que están en esa situación de fragilidad. Quiere decirse que nosotros, cuando cada vez que cuidamos a alguien, también nos enriquecemos nosotros, ¿no? No es solamente que hagamos un bien a los demás, sino que nosotros cuando nos donamos, cuando nos preocupamos por los demás, también se engrandece, ¿no? Nuestra persona, ¿no? Y nuestra capacidad. Bueno, junto con esto, pues, pensaba en los momentos en el final de vida, especialmente, ¿qué es lo que hace sufrir a los pacientes? Álvaro lo ha expresado muy bien, ¿no? Y hay estudios y tenemos que estudiar cada vez más lo que les hace sufrir a los pacientes. En paliativos se dice que aliviamos los síntomas de los pacientes, ¿no? Yo cuando empezaba la andadura de los cuidados paliativos decía, bueno, pero toda enfermedad tiene signos y síntomas, ¿no? Eso es lo que estudiamos. Y entonces, ¿qué pasa? No controlamos la fiebre, no controlamos la hipertensión, no controlamos una hipoxemia. ¿Por qué se dice que vamos a aliviar los síntomas, no? Y en todos los manuales veréis que es así, ¿no? ¿Y por qué se nos expresa de esta manera? Pues porque no se interesa qué es lo que le preocupa al paciente, qué es lo que nota al paciente, ¿no? A veces yo, por ejemplo, en el primer abordaje ante una persona que ingresa en paliativos en domicilio o en el hospital, ¿no? Le veo con disnea, le veo que se ahoga, ¿no? Y le digo, ¿qué es lo que a usted le gustaría que le aliviésemos primero? Y a lo mejor esa persona que queda poquito tiempo de vida, que está esperando pues para fallecer en poco tiempo, me dice, ahogándose, pero me dice, lo primero es que quiero contactar con un hermano mío que discutí hace 20 años y quiero ponerme en paz con él, ¿no? Y quiero restaurar esa herida. Entonces, eso es lo que le está preocupando. Por supuesto, le vamos a intentar aliviar a la disnea y aliviarle, pero lo que a esa persona ahora mismo más le angustia es eso, ¿no? Entonces, en cuidados paliativos procuramos disminuir ese sufrimiento porque lo que a esa persona le está haciendo sufrir es esa situación principalmente, no tanto lo físico, que lo físico tenemos hoy en día todas las herramientas para poder aliviar ese sufrimiento, pero nos faltan herramientas y nos falta dedicación y nos falta preparación para atender a veces toda esta situación emocional, esta situación de sufrimiento que las personas tenemos, ¿no? Para eso se necesita estudiar y, como decía también muy bien Álvaro, tenemos que promover desde las escuelas herramientas que seamos capaces, ¿no?, de aprender de qué manera puedo sentarme, ¿no?, con un paciente y hablar de ello, ¿no? Me acuerdo de una alumna de una universidad que vino a hacer prácticas y venía de haber hecho prácticas en cuidados intensivos, ¿no? Y a la semana de estar en la unidad de cuidados paliativos me dijo, mira, yo me voy a ir de aquí porque no voy a aprender nada. Aquí los enfermos no tienen aparatos, no tienen sondas, no tienen nada, o sea, ¿qué voy a aprender aquí, no? Y entonces le dije, bueno, y si un paciente te pregunta, me voy a morir, ¿tú qué le dices? Y me dijo, bueno, le diría, oiga, no piense en eso, que eso es una tontería, no piense en eso, y me iría. Digo, ah, muy bien, y de esa manera piensas que has ayudado al paciente, ¿no? Si un paciente te dice, me voy a morir, y le dices, no piense en ello, no merece la pena que pierda el tiempo en eso, de esa manera ayudamos. Es que no se le puede ayudar a un paciente, ¿no? Fijaros qué concepción tenía esta criatura, ¿no? Y le dije, bueno, ¿y qué te parece si uno de los objetivos que vas a tener en tus prácticas es que puedas conversar con los pacientes, que les puedas ayudar, que puedas ver de qué manera le das la mano en ese proceso, ¿no? Y que el paciente tiene que elaborar toda su carrera, ¿no? Hasta el final. Y efectivamente, ¿no? Fue también pasando con nuestros compañeros psicólogos, con los médicos cuando tenían que dar mal las noticias, con la enfermera que hablaba con los pacientes, ¿no? Y un día vino y me dijo, hoy es el día más feliz de mi vida, porque un paciente tenía un problema muy grave, y hemos entrado todo el equipo a hablar con él, ha entrado el médico, la enfermera, el psicólogo, he entrado yo como alumna, y el paciente ha podido desahogarse, contar todo lo que tenía de angustia y se le ha podido dar mucha paz a ese paciente, ¿no? Entonces, bueno, esto necesita una preparación, ¿no? Necesitamos dar respuesta a lo que realmente el paciente necesita. Para no alargarme mucho más, que ya nos hemos pasado del tiempo, pues quería también hablar, que se ha mencionado, pues esa compasión, ¿no? En la que, pues he profundizado y he hecho mi tesis doctoral, y para que realmente seamos compasivos, se necesita, primero, tener una sensibilidad. Nadie va a ser compasivo si no se da cuenta, ¿no? Si el que está sufriendo a su lado, sufre y no se percata de ello, ¿no? Entonces, cuando alguna persona, y sobre todo los alumnos, vienen a hacer prácticas, ¿no? Y me dicen, bueno, yo es que no sé si voy a poder ser paliativista, porque es que me impacta mucho el sufrimiento de los demás. Digo, bueno, pues es que tienes la primera condición. El que sea una piedra delante de un paciente, mejor que no sea, no sé si valdrá para patólogo, y a lo mejor fenomenal, que haga las disecciones, fantástico, ¿no? Pero para estar en paliativos necesitamos sensibilidad, ¿no? Necesitamos que lo que la otra persona está viviendo, yo empatice y me dé cuenta de lo que le está ocurriendo. Necesitamos que ese sufrimiento le demos cauce, ¿no? La diferencia principal entre la compasión y la lástima es que la lástima me da a esa persona pena, pero me quedo aquí, ¿no? No hago absolutamente nada. Cuando soy compasivo es cuando pongo todas las herramientas que tengo, a lo mejor no tengo diez herramientas, pero tengo dos, pues esas dos que tienes, ponerlas al servicio para que es aliviar el sufrimiento de esa persona, ¿no? Por eso es una equivocación que la eutanasia sea muerte por compasión. Yo pienso que es una muerte, podríamos decir, por una mala hiperempatía. Empatizo con el sufrimiento de esa persona, pero ni le quiero aliviar, ni le quiero acompañar, sino simplemente quiero poner fin a ese sufrimiento asesinándola. Entonces, eso realmente no es compasión. Compasión es cuando ayudo a esa persona en ese proceso, ¿no? De la misma manera que cuando una persona se quiere suicidar y está en el alero de una ventana, a nadie se nos ocurre decir, bueno, pues si no te atreves yo te empujo. Pues cuando una persona está deseando la muerte al final de la vida, hay que averiguar qué es lo que le pasa, ¿no? A lo mejor está sola, está abandonada, no tiene sentido su vida, pues ahí estamos nosotros para darle la mano y acompañarles. Pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marta. Creo que pasamos a la segunda mesa, ¿no está el tema? Y después de la segunda mesa tendremos la oportunidad de dialogar entre nosotros. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la segunda mesa de esta interesantísima jornada que estamos teniendo sobre el problema de la eutanasia, la posible aprobación del proyecto de ley, proposición de ley sobre eutanasia que se está debatiendo ahora mismo que está en trámite en nuestro país. Como habréis visto, los que habéis tenido ya opción de acceder al programa, la segunda mesa la hemos titulado Experiencia y consecuencias de la eutanasia. Y eso es así porque muchas veces estamos oyendo que los debates pues se están quedando a nivel teórico. Se habla de la eutanasia como un derecho, hablamos de la autodeterminación de los pacientes, el respeto a la vida. Parece que todo se está reduciendo a un debate sobre filosofía del derecho o sobre aspectos sociopolíticos. Y sin embargo, pues pocas veces estamos viendo que se está hablando de las consecuencias de la eutanasia, como si no hubiera experiencia en ningún país de la que nos pudiéramos coger información. Y sin embargo, es al revés. Si uno accede a revistas médicas, a artículos de revistas de prestigio y tal, se encuentran encuestas sobre la evolución de la eutanasia. Hay informes oficiales de los países donde la eutanasia ya está en marcha, ya está aprobada. Hay hasta balances económicos que se hacen sobre cuánto puede ahorrar un Estado que aprueba la eutanasia al año con esto frente a prestaciones asistenciales, lo que opinan los médicos, si las eutanasias se informan o no se informan, si se realizan eutanasias no solicitadas por los pacientes, que es algo de lo que hasta ahora parece que no hemos oído hablar. Y sin embargo, pues ahí están los datos. De todo esto no se está hablando. Por eso pensamos que en esta mesa sería muy importante hablar de consecuencias en vez de quedarnos en teorías. De hecho, oyendo a la doctora Díaz Marsá, los abordajes psiquiátricos, me estaba acordando de un caso que me contó hace poco una médico de familia sobre una paciente que acudió a ella. Bueno, le hicieron que acudiera a la consulta porque no quería seguir viviendo. Bueno, esta mujer, después de la muerte de su marido, pues realmente había entrado en un bache emocional tremendo, se negaba a comer, se negaba a salir de casa, se negaba incluso a asearse. No quería seguir viviendo. Esta mujer tuvieron que insistirle mucho en que acudiera a la consulta y cuando la médico que le atendió se encontró ante ella, pues encontró con un deseo muy manifiesto y muy repetido de morir. Bueno, esto en un país donde tiene la parada de eutanasia, pues sería una candidata de libro, sería una candidata totalmente acorde con lo que prescribe la ley para que pudiera acceder a la eutanasia. Sin embargo, la médico que la atendió aquí, en España, pues lo que hizo fue implicarse con ella, dedicarle mucho tiempo de consulta, indagar por qué estaba en esa situación, buscar ayudas que al final fueron necesarias, no solamente ayudas sanitarias, sino ayudas de carácter socioeconómico, y al final la mujer salió de ese bache emocional, afortunadamente. Bueno, eso solamente es posible cuando lo que prima en la educación que recibimos los profesionales es en que nos tenemos que implicar con los pacientes y cuanto más necesitado esté el paciente de atención, más deber del profesional en implicarse con ellos. Sin embargo, pues las leyes de eutanasia, creo que lo vamos a comentar, va a salir el tema a lo largo de la mesa, pues lo que propician es justamente lo contrario, es la sanción al profesional que se niega, que niega ese supuesto derecho al paciente, o sea, que lo que nos está pidiendo es que abandonemos al paciente a su suerte. Se ha hablado de que la eutanasia es como una especie de bypass que lleva de la autonomía del paciente a la muerte sin cuidarle en medio, no simplemente pues entendiéndolo como un ejercicio de autonomía puro y duro y punto, cuando la cosa es muchísimo más compleja y hay que bajar a la realidad para darse cuenta de la cantidad de matices que hay detrás de una petición de muerte. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar y tenemos para esto en esta mesa dos ponentes de excepción. En primer lugar, pues el doctor José Manuel Álvarez Avelló, él es especialista en anestesiología, reanimación y control del dolor, es máster en bioética y derecho sanitario y además es autor de un estupendo libro que recomiendo, La muerte digna, el gran dilema. De modo que él nos va a hablar de la experiencia que ha analizado de la evolución de eutanasia en países como Bélgica y Holanda y quizás alguno más, en donde la eutanasia está aprobada. Y después, pues tendremos la intervención del doctor Manuel Martínez Sellés, él es jefe de sección de cardiología del Hospital Gregorio Marañón, es presidente de la sección de cardiología geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología y actualmente, además, es el presidente del Colegio Oficial del Colegio de Médicos de Madrid, lo cual va a añadir, seguramente, un valor especial a su intervención. Bueno, sin más, pues cedo la palabra al doctor José Manuel Álvarez. ¿Se oye? ¿Se me oye desde este micro? Aquí mejor, ¿no? Vamos a hacerlo todo en un producto frío. Pues muchas gracias, muchas gracias José, muchas gracias Ricardo. Me agradecimiento también a la Facultad de Medicina, al Instituto de Bioética de esta universidad, Francisco de Vitoria, por invitarme a estos seminarios interesantes. Me agradecimiento a los ponentes anteriores que me han encantado y de los que he aprendido mucho. Un gusto ver a Álvaro después de algunos meses fuera de la primera línea de actuación y dar las gracias por la enorme aportación tan grande que hace esta facultad de modo continuo en los campos de la medicina, de las humanidades, de la bioética y de tantos otros. Una forma válida de abordar, de conocimiento, de abordar lo que puede acontecer en un futuro, es estudiar lo que ya ha pasado, lo ya ha sucedido. Profundizar en la experiencia del otro, de los demás, nos puede ayudar a formar un criterio de lo que puede ocurrir en nuestra propia realidad. Con este axioma bastante simplón, ¿no?, bastante sencillo, por otra parte, pues vamos a intentar en este ratito profundizar en el estudio de la eutanasia. ¿Qué sabemos de la experiencia en Holanda y en Bélgica? En los primeros países, los pioneros, por lo tanto, en legislar, en regular la eutanasia y el suicidio medicamente asistido hace ya casi 20 años. Pues voy a poner fundamentalmente nuestro foco en los datos, en análisis de los datos, muy científico, como decíamos antes. En el análisis de la evidencia científica obtenida fundamentalmente a partir de tres fuentes principales. Los informes técnicos oficiales de los distintos comités regionales y federales de control de la eutanasia en estos países. Bastantes trabajos científicos que analizan las decisiones médicas al final de la vida y se han publicado en diferentes revistas de impacto científico entre los años 2005 y este 2021 y monografías realizadas por autores que expertos que analizan de forma concreta y sistemática la realidad belga y holandesa desde dentro, desde la primera línea de actuación. Son los casos de los trabajos de Herbert Hending, de Tien Montero, de David Jones o de John Neon, muy, muy, muy por encima de la muerte digna, el gran dilema que yo he escrito. Es decir, que están muy, muy por encima y son claramente recomendables. Entre todos estos autores y entre todos estos trabajos hay posicionamientos favorables y contrarios a la práctica de la eutanasia. Yo voy a tratar de dar una visión crítica basada en estas fuentes. Y para eso nos ponemos un poco en situación, si os parece. Holanda tiene una experiencia de casi 40 años en la práctica de la eutanasia y del suicidio asistido. Desde finales de la década de los 70 del año pasado empezaron a ser prácticas toleradas en base a distintas sentencias judiciales que dejaban sin condena o con penas simbólicas los casos de eutanasia. Son casos pioneros. El caso de la doctora Posma, de Schoenenheim, de Chabot, que dieron lugar a las primeras absoluciones, a la primera doctrina, por parte de los tribunales superiores de justicia, del Tribunal Supremo holandés, y extendió así la justificación legal sobre la eutanasia. El foco en ese momento estaba puesto fundamentalmente en lo que se llamaba el conflicto de deberes por un sufrimiento insoportable. Es decir, el conflicto del deber de un médico de no violar el derecho penal frente al deber médico profesional de intentar hacer todo lo posible por aliviar el sufrimiento insoportable del paciente. Eran casos aislados, casos mediáticos, casos complejos, y la eutanasia debía aplicarse en base a unos criterios de fuerza mayor y siempre como un último recurso. En Bélgica el itinerario fue algo distinto. Fue mucho más rápido. Empezó en los años 90 y concluyó en el 2002 también. Y tuvo un carácter menos judicial y mucho más político. Destaco ahí dos hitos fundamentales. La aprobación en el año 97 de un posicionamiento del Comité de Ética Belga a favor de la regulación de la eutanasia. Y un artículo de impacto apareció en la revista Lancet donde sobre un estudio de la toma de decisiones al final de la vida en la región flamenca se sugería que alrededor no, pero este es un estudio este es un estudio belga efectivamente en la región flamenca de Belga donde se sugería que alrededor del 1,5% más o menos de las muertes eran resultados de la eutanasia. Lo que para la opinión pública evidenció que había una práctica clandestina que era necesaria regular. De esta forma, en abril de 2002 y posteriormente en septiembre de 2002 Holanda primero y Bélgica después serían los primeros países en regular normativamente la eutanasia y en el caso de la legislación holandesa también el suicidio médicamente asistido. La intención inicial no trataba de legalizar la eutanasia de manera indiscriminada que no es considerada como un derecho sino de despenalizar algunos supuestos que en el contexto de un máximo control legislativo pudieran ser permisibles y por lo tanto exentos de culpa o pena o reproche penal. ¿Cuáles son esos supuestos? Sufrir una enfermedad irreversible encontrarse en fase terminal de una enfermedad o sufrir un padecimiento insoportable y los requisitos así muy a grosso modo y muy rápidamente es que la eutanasia debía ser reiterada voluntaria y producto de la reflexión que los sufrimientos debían ser intolerables y sin perspectivas de mejora que el paciente debía haber sido informado de la situación de las alternativas incluyendo los cuidados paliativos y del pronóstico que tenía que el médico que administra la sustancia letal debe consultarlo al menos con otro colega y en el caso de enfermedad psiquiátrica con otros dos y que estos casos deben ser notificados de manera adecuada deben ser inscritos en el registro como causa de muerte no natural y su seguimiento debe ser realizado a través de comités federales comités regionales de control y evaluación. Otro aspecto importante para concluir esta primera toma de conciencia es que en ambas legislaciones la eutanasia se define como el acto intencionado de terminar con la vida de una persona a petición de ésta. Por lo tanto la eutanasia en términos de control y de notificaciones siempre activa intencional directa y consecuencia de una solicitud voluntaria de un paciente mentalmente competente. Se excluyen así del campo de la comisión de control los casos donde no se cumplen estos requisitos las eutanasias que antes decíamos entre comillas raseaciones entre comillas donde no hay una autorización fundamental del paciente los casos donde no se cumplen estos requisitos no pasan por estos comités de control por lo tanto los datos obtenidos a su través no son más que la punta del iceberg del iceberg de lo que realmente ocurre en estas sociedades. Pues bien con este marco teórico inicial ¿qué sabemos en la actualidad? ¿cómo es la situación en Bélgica en Holanda 19 años después? Pues vamos a poner el foco en los datos los datos que a lo mejor quedan así un poco fuertes y algo abrumadores pero que creo que son interesantes para analizar la eutanasia supone el 4% y el 6% del total de número de personas fallecidas en Holanda y en Bélgica respectivamente en el último informe anual se detalla que en el 2019 el número de notificaciones de eutanasia en Holanda ascendió a 6.300 aproximadamente y correspondía en el 95% de ellas a casos de eutanasia el 4% a suicidios asistidos y un porcentaje muy pequeño a la combinación de ambos generalmente cuando el suicidio asistido tiene dificultades técnicas y termina en un acto eutanásico que el número total de eutanasias notificadas en Holanda al año parece estabilizarse en torno a los 6.000 6.500 casos después de un crecimiento muy importante entre 2008 y 2018 mientras que en Bélgica el número y el porcentaje de eutanasias notificadas todavía no ha hecho meseta y no hace más que aumentar que desde la aprobación de la ley hasta la actualidad el incremento de la práctica eutanasica en Holanda ha sido del 75% y el Bélgica de más del 500% también estos trabajos o muchos de ellos describen que existe un amplio consenso y respaldo social de esta práctica el valor de la autonomía personal o la corrección moral cuando es el último recurso para terminar con un sufrimiento insoportable sin perspectivas de mejora son argumentos aceptados para la justificación de la eutanasia y el suicidio asistido en estas sociedades incluso las encuestas de opinión actuales dicen que una amplia mayoría de la población bélgica belga considera ya la eutanasia como un derecho fundamental y que incluso sería coercitivo negarles este derecho y en el profesional sanitario ¿qué ocurre? pues prácticamente lo mismo una progresiva y paulatina aceptación de los actos eutanásicos en bélgica en el año 2012 el 75% de los pacientes de los médicos estaban a favor de la eutanasia y 10 años después más del 90% y en holanda apenas un 7% de los médicos rechazan los actos eutanásicos o tienen una opinión contraria a esta práctica datos oficiales hemos visto hasta ahora vamos a ver qué dicen los estudios que analizan las prácticas al final de la vida estos estudios que son de corte transversal y que generalmente en formas de encuestas anónimas le preguntan a los médicos implicados en las muertes cómo ha sido ese proceso hay muchos variados especialmente llamativos solos realizados pues en torno a los años 2007 a 2014 especialmente también en las regiones flamencas en Bélgica hay mucha bibliografía al respecto y creo que aportan alguna evidencia llamativa y significativa que debemos conocer y en ellos se dicen que no todos los casos de eutanasia entendidos como la finalización intencional causa-efecto de la vida de un paciente son notificados ni mucho menos al comité de control y evaluación los estudios estiman que en Holanda no llegan al 80% y en la región flamenca de Bélgica apenas al 50% de los casos que a pesar de ser actos de finalización activa de la vida intencional los médicos no los perciben en muchas ocasiones como actos eutanásicos cuando cuando el pronóstico el paciente tiene un pronóstico muy corto en torno a una o dos semanas son las sedaciones eutanásicas las sedaciones entre comillas que decía antes el doctor Gándara que esto es un porcentaje o una de las causas del por qué no se notifican pero existen otras justificaciones y entre ellos están que los médicos consideran que existe un demasiado carga administrativa para a la hora de realizar estas notificaciones en aproximadamente un 10% de estos médicos que realmente no se cumplen los requisitos para una eutanasia legal desde el punto de vista o válida desde el punto de vista legal y en algunos casos no se notifican simplemente por el miedo a posibles consecuencias legales también en estos estudios y más datos y siento el aluvión nos dicen que el 40% de los médicos holandeses declararon haber practicado la eutanasia sin consentimiento del paciente y en Bélgica el 32% de los casos de la muerte asistida no existe consentimiento por parte de los pacientes e incluso la propia comisión de control y evaluación de la eutanasia belga reconoce que desconoce cuántos casos de eutanasia se producen en realidad a lo largo del año y estima que hay un 32% de lo que llaman casos problemáticos por lo tanto que el incremento de los casos de eutanasia y de suicidio asistido están sufriendo un se dice en las publicaciones más recientes un ensanchamiento un widening progresivo de sus indicaciones que difieren mucho de la de los intereses o de los objetivos iniciales del legislador cada vez hay un número mayor de supuestos que comprenden por ejemplo al menor de edad la enfermedad psiquiátrica como hemos dicho antes la enfermedad neurodegenerativa incluso la pluripatología la pluripatología entendida como la suma de varias enfermedades ninguna de ellas terminal todas de ellas variadas tratables de enfermedades agudas o crónicas en Bélgica es ya la segunda causa de petición de eutanasia no hace falta terminalidad simplemente la suma de distintas patologías así que ahora el foco de atención no está tanto en la pues eso en la enfermedad terminal en la enfermedad con una perspectiva corta de duración de supervivencia sino lo que se denomina el concepto de vida completa personas que han considerado su ciclo vital cumplido y que simplemente han llegado al cansancio o el hastío por vivir y por último en esta fase de datos es que desde que se legalizó la eutanasia y el suicidio asistido apenas han llegado a los tribunales casos de incumplimiento de esta ley y menos aún condenarse las formas irregulares de aplicación de la eutanasia estudiadas mediante la fiscalía el ministerio fiscal ¿qué aportan? ¿qué aportan todos estos datos? ¿por qué tanta tanta corágine de datos? ¿qué aporta estos datos a los interrogantes que plantea el debate el debate de la eutanasia? nos podemos preguntar si es adecuado y razonable su regulación es decir si una regulación garantista para aquellas personas que lo soliciten de manera inequívoca en aquellos casos donde el resto de medidas terapéuticas hayan fallado ¿no permitiría un adecuado control y una práctica regulada de estos hechos? por los datos aportados por los datos que hay estudiado por los datos publicados parece razonable pensar que este fenómeno de ensanchamiento que también se puede llamar dependiente deslizante dependiente de resbaladiza como bien sabéis es cierto es una realidad es decir permitir cualquier tipo de eutanasia incluso aparentemente limitada a un caso de casos muy concretos y muy seleccionados en cuanto a sus requisitos conduce inevitablemente a que se practiquen en un número mucho mayor de las eutanasias previstas inicialmente por el legislador debido a que existe una paulatina flexibilización en estos requisitos y un importante acostumbramiento social hay que decir que las personas o grupos sociales lobbies de presión que defienden la eutanasia rechazan que existe este fenómeno dependiente de resbaladiza consideran simplemente que existen nuevos casos a los que queda respuesta a los que queda una solución con garantías legales es la legalidad por lo tanto entendida como un mecanismo de control social el argumento o su argumento fundamental para que se aprueben estas legislaciones pre-eutanásicas tal vez su argumento clave es afirmar que la eutanasia es un hecho que en determinados casos se va a producir siempre bien sea de forma legal o de forma ilegal y que por este motivo hay que tratar de establecer unos preceptos legales y por lo tanto obligatorios que aporten garantías a todos los que están involucrados en ese proceso al paciente al personal sanitario a las familias etcétera para ellos no hay nada peor que la falta de regulación es decir que la legalidad y por otra parte también mencionan que estas legislaciones vigentes a día de hoy sigue siendo un requisito imprescindible el consentimiento del enfermo del anciano del paciente que la solicite y por lo tanto que la aplicación de la ley de la eutanasia es voluntaria y nunca forzada pero sin embargo y tal y como hemos intentado analizar o esbozar por lo menos se producen estos hechos paradójicos que en primer lugar un porcentaje muy significativo de eutanasias que se realizan en los países donde están legisladas no cumplen con los requisitos legales previamente establecidos que el criterio de voluntariedad o petición expresa tampoco se respeta siempre y que el número de casos aumenta a pesar de el número de casos aumenta sin cumplirse los requisitos y estos se practican con más o menos impunidad no hay reproche penal para estos casos que algunos de ellos salen a la luz de la opinión pública esto ha llevado a concluir a algunos autores algunos de los autores que decíamos antes que en Bélgica y en Holanda no consiguen regular su práctica y no son capaces de verificar que todas las medidas de seguridad se cumplen que no se respeta siempre el requisito de voluntariedad y esto se ve además como una circunstancia cada vez más normal para el profesional médico y que existe incluso cierto temor entre los grupos de población vulnerable a que sus vidas se encuentren amenazadas o sean forzados a pedir la eutanasia en definitiva y según las palabras de Herbert Hending que todas las directrices y salvaguardias y salvaguardas perdón propuestas en un principio para dar garantías del procedimiento han sido en pocas décadas modificadas cambiadas o incumplidas es probable que los próximos años aumente la desconfianza y el temor de los colectivos vulnerables a la medicina se puede argumentar que esto no está constatado en Bélgica y en Holanda países que tienen una alta riqueza económica y están calificados en posiciones elevadas en distintos índices y en distintas escalas de calidad o justicia social pero la realidad y si queréis luego lo comentamos es que este aspecto todavía no ha sido ni seria ni suficientemente estudiada en estos subgrupos particulares de pacientes frágiles y vulnerables termino termino con un testimonio que a mí me ayudó mucho y me sirvió me fue muy significativo es el testimonio de un jurista holandés profesor en la Universidad de Utrecht y fue miembro de la comisión holandesa que supervisa y vigila y vigilaba los efectos de la ley se llama Theo Goer él había dicho declarado porque así lo creía de manera honesta que una buena ley produciría un número relativamente bajo de muertes unos años después Antonio al año 2014 declaraba en una revista italiana estaba terriblemente equivocado al pensar que la eutanasia regulada funcionaría estoy profundamente convencido de que esta inclinación hacia la muerte influye cada vez más en los discapacitados en los enfermos crónicos y en las personas mayores a considerar el asesinato como su única salida cada vez más personas eligen el suicidio asistido o la eutanasia porque están solas viejas o tienen enfermedades psiquiátricas y que a veces se requiere por la presión ejercida por los familiares en definitiva la eutanasia ha pasado de ser una medida excepcional en estos pacientes a un procedimiento estándar mediado por la medicina en Holanda una de cada siete muertes es causada originada de forma directa y causal por un médico coincido con encarga en que se nos abre en España un mundo enorme de posibilidades y un mundo de en el que tenemos que ser extraordinariamente optimistas y positivos para ver intentar dar la vuelta a esta realidad que tal vez en los próximos años tengamos que afrontar no quería deciros nada más muchas gracias muchas gracias José Manuel yo creo que ha sido muy aclaratoria tu intervención de hecho mucha gente piensa que la eutanasia pues se asienta como uno de los criterios de garantía de su validez sobre la voluntaridad de los pacientes y sin embargo como vemos nos acabas de decir se declara que hasta un 32% de casos son eutanasias no solicitadas que es una forma muy eufemística de llamar a la situación de hecho en algún artículo publicado he visto que hablaba de acortamiento intencional de la vida de los pacientes en requerimiento expreso de ellos cosa muy curiosa para no llamar provocación de muerte intencionada a las cosas por su nombre bueno de hecho en nuestra propia ley no sé si os habéis dado cuenta pero no se habla de eutanasia y de suicidio asistido sino que la ley en todo su articulado habla continuamente de prestación de ayuda a morir con lo cual ya se da una equivocación para mucha gente que lo está leyendo como si esto fuera cuidados paliativos también prestación de ayuda a morir y de hecho la palabra suicidio parece que también a los legisladores ha acabado por asustarles y han decidido no ponerla a la ley simplemente describen lo que es un suicidio médicamente asistido pero no mencionan la palabra suicidio como tal yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre bueno pues nos pasamos a la segunda intervención de esta sesión con el título de considerar consideraciones desde la medicina y desde la deontología médica a cargo del doctor Manuel Martínez Manuel cuando quieras Muchas gracias Pepe yo quiero también empezar lo primero agradeciendo la invitación a la Universidad Francisco de Vitoria por estar aquí hoy y también dándole la enhorabuena por estas jornadas tan necesarias y creo que es muy de agradecer pues que y también reconocer la valentía que tiene la universidad en realizar estas jornadas he aprendido mucho de los ponentes previos voy a intentar ser breve voy a dar una mi visión personal aunque es verdad que también citaré algunos de los documentos que se han publicado desde el Colegio de Médicos de Madrid voy a dar una visión personal tanto de la influencia que tiene la eutanasia y como va contra la deontología médica y luego la influencia que tiene la eutanasia y como afecta al ejercicio de la medicina bueno empezando por deontología y nunca mejor dicho empezando pues tenemos que irnos al juramento hipocrático desde hace ya casi 2.500 años que uno cuando acaba la formación en medicina hace un juramento yo lo hice yo estudié en la Complutense y lo hice espero que aquí también en la universidad se haga evidentemente que yo no jude por Apolo etcétera pero creo que hay dos cosas que hay que destacar una que ya en el juramento hipocrático inicial se decía explícitamente no accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos ni sugeriré a nadie cosas semejantes es decir que ya Hipócrates tuvo esta preocupación y no solo eso sino que este juramento desde el año 1948 se ha ido actualizando y la última actualización que tenemos que es de la declaración de Ginebra actualizada en el 2017 pues se sigue diciendo se dice como se ve ahí al final a la derecha velar con el máximo respeto por la vida humana ¿de acuerdo? con lo cual pues si hacemos el juramento hipocrático actualizado pues tendríamos que seguir jurando velar con el máximo respeto por la vida humana bien la eutanasia es por lo tanto contraria al juramento hipocrático es también contraria a muchas normas internacionales y aquí quería destacar la asociación médica mundial como se ha dicho ahora tengo el honor de presidir el colegio de médicos de Madrid y en el fondo la asociación médica mundial sería algo así como pues el conjunto de todos los colegios de médicos del mundo entonces en la última declaración que se hace que es relativamente reciente estamos hablando de octubre del 2019 la asociación médica mundial es muy tajante y luego entenderemos el porqué porque es que la eutanasia destruye la esencia de la medicina entonces esta es la declaración que pone explícitamente la asociación médica mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica bueno no podría decir esto es lo que se ha dicho a nivel internacional pero cuál es la situación en España bueno todos los médicos de España tenemos un código deontológico que también es relativamente reciente no tiene ni 10 años y en este código deontológico pues lo que se dice el médico nunca provocará intencionadamente la muerte en ningún paciente ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este nuevamente pues una condena explícita a la eutanasia no sólo eso sino que nuestro gobierno tiene un organismo que le asesora en estos temas que es el comité de bioética que además pues depende del ministerio de sanidad del ministerio de ciencia y el año pasado en el informe del comité de bioética que alguno de los ponentes previos participó en ese informe pues se pone explícitamente la eutanasia y o el auxilio al suicidio no son signos de progreso sino un retroceso de la civilización mucho empeño tenía que tener el gobierno en sacar esta ley si ante este informe pues han seguido adelante y por último como comentaba antes desde el colegio de médicos tanto de médicos como de farmacéuticos y odontólogos de la comunidad de Madrid si hicimos una declaración oficial sobre esta ley también muy centrada en algunos aspectos que nos preocupaban como por ejemplo y destaco ahí que en la nueva ley se vaya a considerar la muerte por eutanasia que como hemos visto por definición no es una muerte natural porque es una muerte que exige una intervención externa y sin embargo en esta ley se vaya a considerar la eutanasia como muerte natural y esto yo creo que va a generar mucha confusión y a la hora de mirar los datos pues en el fondo no vamos a saber de qué estamos hablando como antes comentaba el doctor Jara pues las cosas yo creo que hay que llamarlas por su nombre y la segunda parte quería un poco intentar expresar el por qué yo estoy personalmente tan preocupado con la nueva ley y por qué creo que cualquier médico debe de estar preocupado porque la eutanasia lo que va a hacer es destruir la relación de confianza que tenemos con nuestros pacientes es decir hoy en día un paciente cuando va en España a un centro de salud a un hospital pues va con la garantía de que los médicos vamos a hacer lo que es bueno para él pues con la eutanasia se va a romper esta relación de confianza no sólo eso se va a frenar el progreso de la medicina el progreso de la medicina tiene mucho que ver con la motivación es decir hemos ahora podido ver que en menos de un año tenemos no una sino varias vacunas contra el coronavirus ¿cómo es esto posible? pues que ha habido un gran interés en desarrollar estas vacunas se han puesto muchos recursos ¿qué pasaría por ejemplo si ahora se pusieran esos recursos para investigar posibles tratamientos o curaciones de síndrome de Down no sé si en un año tendríamos una curación de síndrome de Down pero claro si lo que estamos haciendo es que cada vez nacen menos niños con síndrome de Down ¿qué empresa farmacéutica pues va a tener interés en investigar el tratamiento de síndrome de Down si se están abortando a los niños con síndrome de Down cuando se hace el diagnóstico? entonces de cierta forma una vez apruebas la ley de la eutanasia una vez despenalizas la eutanasia pues vas a frenar el progreso de la medicina porque no va a haber una motivación no sólo es que pueda haber médicos como se ha dicho en los casos casos de Holanda y de Bélgica que ya se acostumbren y que se hagan indiferentes ante algunas patologías sino que va a haber menos motivación para indagar en mecanismos pues de lo que es pues la senilidad el Alzheimer el cáncer evidentemente además que la eutanasia para quien es peor es para los enfermos pero también para los médicos los médicos que practican la eutanasia también se van a quedar tanto psicológicamente como emocionalmente afectados negativamente se debilita como decía antes la confianza del enfermo en todo el sistema sanitario ya no sólo en los médicos se pierde esta relación de confianza que tenemos hoy en día y luego los médicos tenemos lo que yo creo que es una virtud o al menos es una virtud en los países que con muy poquitas excepciones sólo está como se ha dicho el Benelux Canadá y Colombia en este momento excepto en estos países en todos los demás países yo creo que es una virtud que es que cuando tenemos pacientes en una situación similar el tratamiento que les damos es el mismo yo creo que esto es una virtud porque claro si tú tienes un paciente que tiene una patología has hecho una actuación en ese paciente cuando vuelvas a tener un paciente similar lógicamente lo que tendrás que hacer es la misma actuación es decir no estamos discriminando los pacientes que tienen enfermedades similares y esto que es una virtud pues claro una vez un médico realice eutanasia de cierta forma es un camino de no retorno porque cuando vuelva a haber un paciente similar pues lógicamente la tendencia va a ser nuevamente a realizar eutanasia la eutanasia es un riesgo para los más débiles para los más débiles desde el punto de vista clínico es decir aquellos pacientes que tienen situaciones más avanzadas pero también desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico es decir una vez se apruebe esta ley si yo tengo mucho dinero y tengo una enfermedad avanzada pues ya me encargaré de ir a una clínica privada pues que me den unos cuidados paliativos adecuados que me manden a mi domicilio a médicos y enfermeras que me cuiden y traten bien mis síntomas y por lo tanto incluso la clínica por interés económico le interesará que yo viva todo lo que tenga que vivir que es lo que sucede que si yo tengo una mala situación socioeconómica pues de cierta forma me voy a sentir una carga para mi familia porque es verdad que el cuidado de pacientes con enfermedades avanzadas pues es costoso y lamentablemente como sabemos tenemos unos cuidados paliativos que están infradesarrollados en España con lo cual hay muchos pacientes con enfermedades avanzadas que están sufriendo que efectivamente el cuidado de estos pacientes supone una carga para sus familias con lo cual a mí me parece paradójico que una ley que se defiende para promover la autonomía pues al final se va a convertir en un arma de coacción para algunos pacientes y por lo tanto es una ley que es todo menos progresista es una ley que no es de izquierdas es curioso que hace dos semanas se presenta en Portugal una ley similar y de la misma forma que hicieron en el año 2018 el partido comunista portugués vuelve a votar en contra porque es cierto que a quien más va a perjudicar esta ley es a las clases menos favorecidas no solo eso ¿cuál va a ser el efecto de esta ley en las relaciones familiares? si yo le digo ahora a mi padre oye papá vámonos al hospital pues mi padre sabe que le llevo al hospital porque quiero su bien si eso solo digo a mi padre dentro de un año pues a lo mejor lo que hace mi padre es escaparse por la otra puerta porque ya vamos a perder esta relación de confianza ¿qué va a pasar con todo el tema de trasplante de órganos? nosotros tenemos la verdad es que somos el país número uno per cádita en donaciones ¿se puede generar la duda? oye a ver si es que quieren utilizar los órganos de mi familiar bueno partimos ya de una situación de que tenemos menos de un tercio de los cuidados paliativos que se recomiendan de esta situación deficitaria pues a partir de este momento cada vez menos porque lo que está muy claro es que una vez se apuesta por la vía de la eutanasia los cuidados paliativos van hacia abajo no voy a hablar de la pendiente resbaladiza porque ya se ha comentado previamente simplemente pues que esto puede llegar a situaciones muy extremas ya hay académicos que defienden lo que es lo que llaman ellos el aborto postnatal es decir que nace un niño sano niño sano no tiene ningún problema clínico pero bueno que si a los padres no les viene bien del punto de vista social económico pues que se permita matar a esos niños ¿no? y luego también hay que saber que estamos en una situación de pandemia todo el trámite de esta ley se ha hecho durante la situación de pandemia lo cual me parece particularmente inoportuno tienes a todos los médicos a todos los profesionales sanitarios luchando con esta enfermedad y en ese momento sin diálogo con las profesiones sanitarias y además de forma acelerada se está tramitando esta ley ¿no? ¿qué consecuencias puede tener esta ley? no lo sé sí sé lo que ha pasado en Italia en Italia han detenido a este médico han detenido en Italia como en la casi totalidad de los países no se permite la eutanasia era un médico que encontró una solución para el cuello de botella que se produce en las uvis ¿no? entonces básicamente lo que hacía es cuando necesitaba hueco pues elegía a algún paciente y le mataba ¿no? y como decía antes sí quería terminar un poco con la visión de una monografía científica que se ha hecho en el Colegio de Médicos de Madrid y que pues desde el Comité de Profesionalismo pues detallar qué aspectos de la nueva ley de la eutanasia son más preocupantes para el ejercicio de la profesión bueno lo primero no se recomienda la eutanasia lo segundo se solicita al Comité de Biética de España un informe sobre el texto o se recomienda que el Gobierno solicite al Comité de Biética de España un informe sobre el texto actual del proyecto de ley y creemos que es muy importante que se permita a los colegios profesionales informar a los grupos parlamentarios y además que se permita un debate con los expertos sobre las distintas alternativas que hay tanto para pacientes como para médicos el promover un debate social además de social también un debate dentro de las profesiones sanitarias sobre cómo abordar pues lo que es este deseo que pueden tener algunos pacientes en las etapas finales de su vida el abordar previamente y esto es que me parece particularmente cruel es decir estamos legislando sobre acabar con los que están sufriendo cuando no hemos legislado sobre acabar con el sufrimiento elaborada previamente una ley de cuidados paliativos en las etapas de finales de la vida que garantice de verdad que estas prestaciones sanitarias se vayan a recibir estudiar con la profesión médica con los pacientes alternativas más acordes con los principios deontológicos y por último implementar una formación específica a los médicos aquí hay que recordar que somos de los pocos países de Europa que no tenemos una especialidad oficial de cuidados paliativos que casualidad que tampoco la tienen en el Benelux y bueno ya para terminar yo pondría como cuatro motivos para que dentro de los muchos que hay los cuatro por los que a mí me preocupa más la eutanasia y como he dicho antes la deformación del sentido médico yo creo que los médicos que practiquen en la eutanasia van contra la esencia de la medicina es decir si hubiese un empeño de que esto salga hacia adelante creo que habría que buscar otra profesión o habría que formar otros profesionales que se dediquen a esto los médicos no nos dedicamos a esto la pendiente resbaladiza o el ensanchamiento que no había oído todavía esa expresión que es inevitable la falta de autodeterminación real no quiero hablar de esto porque lo han hecho muy bien en la mesa previa que se ha hablado de patología mental y la reducción de cuidados paliativos que todo ello implica y nada muchas gracias muchas gracias doctor Martínez sellez la verdad es que se abre ahí un campo de gran preocupación como creo que estamos entendiendo por tu intervención de hecho cuando el comité de biótica de España habla de retroceso en derechos en vez de avance en derechos pues creo que se entiende perfectamente porque a mí lo que me gustaría ahora mismo es que estuviéramos debatiendo sobre la próxima ley de cuidados paliativos cómo se va a implementar la formación en cuidados paliativos en dos profesionales me gustaría que estuviéramos debatiendo la implementación de los equipos de salud mental también en los hospitales y en atención a domicilio o esa ley que algunos empiezan a apuntar que sería necesaria una ley de atención integral al sufrimiento favoreciendo también pues el acortamiento de listas de espera para acudir a clínicas especializadas en manejo del dolor en fin la mejora de las ayudas sociales también la puesta de verdad en marcha de esa ley de dependencia que tenemos aprobada pero tan deficitaria actualmente bueno de todo eso nos estamos debatiendo estamos únicamente debatiendo sobre si le damos muerte a nuestros pacientes más vulnerables o no se la damos a eso es a lo que estamos reduciendo el debate a principios de nuestro 2021 la verdad es que es muy muy lamentable pero bueno pues realmente es una pena pero esto es lo que tenemos lo muy importante por lo menos es que no nos llamemos a engaño que no nos creamos realmente que esto es una afirmación de la libertad de nuestros pacientes o que estamos hablando de un nuevo derecho subjetivo que no nos habíamos dado cuenta que teníamos derecho a suicidarnos hasta ahora y ahora pues el Estado promete que nos va a ayudar si esa es nuestra idea pues en vez de prevenir el suicidio como hasta ahora se estaba haciendo ayudar a que la sociedad no colabore impida se promueva todo lo posible para evitar los suicidios pues ahora nos encontramos aunque lo que se nos dice es que la sociedad debe colaborar activamente sobre todo los médicos en el suicidio de los pacientes bueno todo me parece bastante lamentable pero yo creo que se abre un poco ahora el turno de intervenciones de modo que esperamos pues poder responder a las preguntas que todas nuestras intervenciones todas las intervenciones pues hayan suscitado en todas las personas que nos estéis escuchando tanto en la sala como en streaming desde vuestros hogares o vuestros centros de trabajo así que pues abrimos por tanto el turno de intervenciones las preguntas tenéis que venir aquí a hacerlos quien tenga alguna los de casa con el chat los que están presentes levantando su tiempo al micrófono los que están online no pasan la mirada muchísimas gracias todas las intervenciones hemos aprendido muchísimo esta tarde yo al menos muchísimas gracias a todos y lanzo una pregunta para el profesor doctor Gándara a menudo en clase cuando hablamos del tema de la eutanasia los alumnos veo que piensan que quien es contrario a la eutanasia quiere que el enfermo terminal fallezca casi con un dolor insoportable y no queremos más que alargar su vida a mí me gustaría que por favor si pudiera ser nos diera algún apunte acerca de la noción de sedación paliativa sedación terminal limitación del esfuerzo terapéutico y qué medidas se toman para el llamado dolor no refractario perdón la sedación paliativa es una maniobra que en el ámbito de los cuidados paliativos es muy utilizada y que requiere unos condicionantes técnicos y éticos la diferencia principal con la eutanasia es que en la sedación paliativa no se busca la muerte del paciente sino el alivio del sufrimiento y el sufrimiento es causado por un síntoma refractario refractario significa que con los medios habituales y en un tiempo normal no podemos abolir ese dolor esa disnea ese sufrimiento existencial etcétera entonces tenemos que dormir al paciente para proteger al paciente pero se duerme al paciente con un consentimiento propio del paciente y con unas dosis adecuadas del fármaco adecuado porque lo que no buscamos es la muerte sino la disminución de la conciencia del paciente lo suficientemente profunda como para que ese sufrimiento no tenga ya el paciente ¿no? en la legislación actual española existe una ley que es la ley de autonomía del paciente que además es una ley muy progresista en su momento ningún país occidental tenía en ese momento una ley tan progresista como esta y que permite entre otras cosas el rechazo al tratamiento del propio paciente o sea nosotros para dar un tratamiento un antibiótico ya no digo una intervención quirúrgica cualquier cosa necesitamos el consentimiento del paciente y el paciente en el ámbito de una correcta información puede decir no no a mi no me ponga un antibiótico porque yo estoy al final de la vida y no me voy a morir de la neumonía sino de mi cáncer de pulmón y además es una obligación de ontológica del médico el no encarnizar lo que llamaban encarnizar que yo creo que no es no es correcta pero los médicos no podemos causar daño por alargar la vida de un paciente luego yo creo que todo el entorno de ontológico incluso legal actual protege al paciente y concede unas obligaciones y unos deberes al profesional sanitario para precisamente proteger al paciente no sé si con esto ha quedado vamos a ver una pregunta a la mesa en principio mi intención era dirigírsela a encarna y a josé manuel porque de este tema que voy a preguntar he hablado con ellos varias veces pero por favor estoy seguro que los demás podéis darnos luz en esto nosotros somos médicos médicos vocacionales encantados de serlo y que nos sentimos y que nos sentimos con la obligación moral de transmitir la belleza de esta vocación a nuestros alumnos a nuestros residentes incluso a nuestros colegas ¿creéis que esa belleza puede estar presente en la existencia del final de la vida? ¿creéis que si se abre la puerta a la eutanasia esa belleza puede desaparecer? ¿o la medicina no es bella y es simplemente aplicación de una técnica y la satisfacción de un deseo? Yo creo que en carga lo iba a ser mucho mejor pero todos los que bueno pues nos dedicamos a atender al paciente esencial de la vida en cada uno en nuestras determinadas áreas de conocimiento y de especialidad esa realidad la hemos experimentado y de ahí el optimismo que también creo que hay que mantener es decir cuando las cosas se hacen bien cuando el clínico todo el profesional sanitario lo hacen de manera adecuada de manera comprometida de manera técnicamente competente de manera compasiva acértica empática y sobre todo cuando manifiesta una actitud de acompañamiento se ven las cosas más bonitas al final de la vida de las que un médico una enfermera cualquier profesional sanitario puede experimentar y así ha sido y anécdota y casos tenemos todos muchos a nuestras espaldas ¿no? Yo creo que sí que es posible que además el paciente en el tramo final de su vida adquiere un conocimiento muy particular de la realidad y el sentido de su biografía y así muchas veces lo transmite a los demás y nos lo transmite a nosotros y esa realidad es cierta y lo hemos experimentado muchísimas veces y además esa realidad imanta a los escépticos cuando las viven por primera vez porque sí que es verdad que la primera respuesta que uno tiene hacia el dolor hacia el sufrimiento es la huida la huida porque casi o muchas veces no disponemos de esas competencias no técnicas de esa capacidad para hacer frente al grupo o al conjunto de problemas que lo plantean una vez solucionados una vez cogido el todo por los cuernos una vez que uno se compromete no tanto a solucionar no tanto sino a estar y ver qué podemos ir haciendo con ellos la torna cambia y la experiencia tanto de la familia como de los profesionales se vuelve diferente el sentido del final de la vida o la vida en su final tiene un sentido pleno en lugar de ser un absurdo sin duda y eso es lo que hay que volver a demostrar y yo así puedo añadir yo creo en la belleza de la medicina y de hecho yo creo que es el motivo por el que soy médico yo esta belleza la vi en mi abuelo que fue también presidente del Colegio de Médicos de Madrid curiosamente la vi en mi madre que es anestesista y creo que se la he transmitido a mis hijos que los dos mayores los tengo estudiando medicina y creo que esa belleza hoy por hoy se sigue transmitiendo en las facultades a lo mejor con alguna pequeña cosa yo tengo una hija que está en la Complutense en este momento y el año pasado en una clase de la Complutense como que votaron el tipo de juramento hipocrático que se iba a hacer salió uno más descafenado y tal tengo otro que está en Barcelona yo creo que la formación que tienen hoy por hoy a mí me deja muy muy tranquilo pero claro si pensamos en el futuro si pensas a 15 años vista ¿qué va a pasar si tú tienes el gobierno que controla el Ministerio de Educación el Ministerio de Sanidad el Ministerio de Ciencia si vas a cambiar ya con la ley los planes de formación que tienen en las escuelas los colegios o los institutos si cambias los planes de estudios de las facultades de medicina pues puede que dentro de 15 años los médicos que se forman vean la eutanasia como algo normal yo creo que ahora mismo no que hay excepciones como hay excepciones en todo pero yo creo que mayoritariamente todos los médicos ven la eutanasia como una aberración pero me preocupa mucho lo que puede pasar en el futuro y yo creo que si se puede perder esta belleza de la medicina ojalá mi hijo que tiene un año ahora cuando le toque elegir todavía siga siendo bella la medicina si me permites responder a la belleza te diría que todas las ciencias de la salud tenemos arte en nuestro ejercicio cuando un paciente viene a paliativos normalmente viene bastante mal precisamente porque somos expertos en ello de la misma manera que puede estar un paciente fallecer en su domicilio por su médico de cabecera excepcionalmente bien porque su muerte es apacible está tranquilo y ya está cuando viene a paliativos normalmente cuando está todo descontrolado y necesita de expertos para controlarlo entonces es verdad que cuando vienen vienen a veces muy mal pero normalmente en unas pocas horas como mucho unos días todo se controla y esa situación es apacible es tranquila entonces a mí a veces me da mucha envidia como mueren los pacientes y digo ojalá yo pudiese morir como está muriendo este paciente y yo digo si no tengo una muerte súbita pido a Dios morir en una unidad de cuidados paliativos porque es donde podemos encontrar esa paz esa tranquilidad el estar pues morir con la dignidad de una persona ahora si se incorpora la eutanasia pues yo pienso en primer lugar que tenemos la ley o tendremos que objetar en conciencia y todos cada uno tenemos que decir en conciencia yo tengo que hacer el bien en mi profesión y si esto lo considero que es hacer mal a una persona no puedo hacer algo en contra de mi conciencia entonces tenemos que negarnos a hacer algo de la misma manera yo sé de alguna enfermera que se ha negado a hacer la sedación a un paciente que no estaba indicado un paciente que estaba tranquilo o estaba apacible y el médico había prescrito sedación y dice de la misma manera que puede prescribir un antibiótico y yo veo en la historia que tiene alergia a ese antibiótico y no lo voy a poner porque lógicamente porque soy una profesional y veo que le voy a hacer mal a ese paciente de la misma manera si yo veo que no necesita sedación nos podemos negar y no sedo a esa persona porque no está indicado entonces tenemos ahí nuestra responsabilidad y como he dicho tenemos mucho que hacer y mucho que difundir porque hay mucha ignorancia confusión de términos confusión en la propia sociedad parece ser que la única forma digna de morir es con eutanasia perdona pero no es además indigno del ser humano morir así se puede morir bien siendo atendido en tu casa tranquilamente por tu médico si no hay ningún problema o necesitas expertos de paliativos si lo precisas si lo requieres voy a hacer un poco menos optimista tenemos riesgo de perder la belleza de la medicina cuando la relación médico-paciente es una lección de psicología médica en toda la carrera eso es tremendo al final parece que importa más los índices de impacto los estudios de investigación tal la gente no elige psiquiatría porque no tiene caché los médicos ¿qué especialidades están cogiendo? las que dan dinero cirugía plástica entonces estamos denigrando de alguna manera la belleza de la medicina y denostando e incluso apartando con tanta técnica el vínculo con el paciente el encuentro médico-paciente que es la verdadera esencia y que es la belleza pero si lo ceñimos a una lección de seis años de carrera y luego la práctica habitual historias técnicas informatizadas demasiadas técnicas todo muy alejado puede poner en riesgo la belleza de la medicina yo sería empezaría a meter algo más de filosofía en medicina algo más de antropología y desde luego recordar que la relación médico-paciente es la esencia porque como decía Bombay-Zaker no hay enfermedades sino hay enfermos y cada enfermo tiene una realidad preguntan aquí desde casa si alguno de los ponentes podría decir algo sobre las posibles implicaciones de una eutanasia legal con donación de órganos según el modelo Maastricht 3 que es el de asistolia controlada en pacientes sin criterios de muerte cerebral sí ya existe y de hecho los casos la primera casuística es holandesa existen los países donde está legislada eutanasia es una forma más de donación una forma más que todavía en estos países es un porcentaje pequeño que en España con su tas con nuestra tasa de donación y con el incremento de los protocolos y de las estrategias de donación en asistolia controlada pues podría ser una fuente de trasplante sin duda lo será de hecho también preguntan que si se esconde demasiado el suicidio en la opinión pública se dice que no se habla de él para no promoverlo ¿es así o es un problema existencial del que no se quiere hablar por el trasfondo humano que conlleva y qué implicaciones tendría la eutanasia en los pacientes psiquiátricos sobre todo? Yo creo que la mayoría como ya he comentado la mayoría de los suicidios no son un problema existencial son producto de un trastorno mental por lo tanto yo creo que hay que ponerlo en ese campo aunque hay alguno que no pero la mayoría están asociados a trastornos mentales y por lo tanto lo que hay que abordar es el sufrimiento el riesgo de la eutanasia en los trastornos mentales pues es grande porque por todas las cosas que os comentaba antes primero porque los enfermos mentales no son rentables son muchos enfermos crónicos que se van empobreciendo y que requieren asistencia en muchos ámbitos sociales discapacidad ayudas económicas ayudas familiares entonces es una especialidad que no es rentable y ahora que todo se mide en productividad pues no somos especialmente productivos por otra parte es especialmente de riesgo si no evaluamos la capacidad de la persona con trastorno mental que pide la eutanasia es decir que puede estar influido por una ideación delirante por una depresión por un trastorno de personalidad con lo cual esa petición no sería válida y en último lugar la cronicidad que implica muchos trastornos mentales también puede redundar en un aumento de la petición de eutanasia pero es una cronicidad que muchas veces no es real porque como decía muchos de los enfermos mentales rechazan por su propia condición de enfermo mental el tratamiento y porque no tienen conciencia de enfermedad incluso en muchas ocasiones con lo cual de ahí nuestras intervenciones a veces de forma involuntaria es importante que no nos a los psiquiatras que no nos siembre el bolígrafo para hacer un ingreso involuntario en un determinado momento a pesar de que nos insulten nos escupan o pase lo que tenga que pasar pero luego te dan las gracias por haber esa intervención y por último muchos de los de los trastornos mentales terminan en la calle entonces necesitamos a nivel social mucha ayuda con las familias no es fácil tener a veces un paciente con esquizofrenia en casa pero cada vez tenemos menos recursos residenciales a largo plazo y todo eso pues pone en riesgo a nuestros pacientes de ser carne de cañón para la eutanasia a propósito de lo que se acaba de decir que quería recordar el caso que quizás pues muchos recordaréis el caso de Noah Potowen que fue un caso muy mediático el año pasado era una chica de 17 años en Holanda que nos logró superar una crisis emocional tremenda un bache prácticamente yo creo que era un síndrome de estrés postraumático después de una violación que había sufrido esta chica pues se negaba a comer como como arma para para morirse y los periódicos y tal notificaban que los médicos holandeses simplemente pues la atendieron en su proceso y la dejaron la dejaron morir simplemente pues ayudándola que viviera pues un poquito con sedación y tal esos últimos momentos de su vida pero es uno de los ejemplos claros de como en España seguramente esta chica con su problema tremendo problema psicológico aquí se la habría atendido imaginaba que aquí seguramente pues se le habría forzado un ingreso y se le habría sacado adelante y sin embargo pues en la la aquiescencia el desinterés ante el sufrimiento ajeno en Holanda pues llevó a que muriera y de hecho pues la la atención mediática fue en otros países y se sorprendía uno de como en Holanda no había sido un caso de que hubiera requerido atención por parte de los medios de comunicación mientras que el resto del mundo pues estábamos entre sorprendidos y escandalizados del tema es otro de los derivas de malentender la autonomía de los pacientes para acabar simplemente pues en el desinterés ante el sufrimiento y en definitiva pues ante el abandono ¿no? en fin no sé si hay más preguntas bueno no llego mucho yo tengo una pregunta bueno lo primero que es verdad que es una una realidad muy dura y que es verdad que parece que nos estamos metiendo en esa pendiente resbaladiza pero bueno yo como estudiante sí que o sea me gustaría dar un mensaje también hacia todos ustedes que son profesionales que para nosotros también el verles a ustedes pues es muy es muy inspirador ¿no? entonces tiene un gran impacto por ejemplo pues cuando estamos en prácticas y todo nos afecta mucho es decir aprendemos mucho en estas prácticas y ya no solo el pues lo técnico y eso por supuesto pero todas las conversaciones que tengo con mis compañeros ¿no? de las prácticas sin duda lo que más se habla y hay gente muy diferente se habla de cómo ese médico ha tratado al paciente y de y hablo de personas que pensamos muy distinto pero sin embargo curiosamente nos fijamos en eso entonces pues eso me parece que también es un poco esperanzador y que que bueno que sí que nos fijamos ¿no? y que aunque parezca que que la juventud y los estudiantes pues nos cuesta más que puede ser yo creo que sí que que queremos cambiar y y sobre todo ayudar a a que esto se frene ¿no? entonces sobre todo mi pregunta es pues ¿qué nos aconsejaríais ¿no? a nosotros como estudiantes que también somos una minoría ¿no? los que queremos pues también ayudar en esas cosas ¿qué nos aconsejaríais como pues para para pues hacer que esto frene ¿no? y tener también la valentía pues para decir no cuando hay que decir no y y bueno y dar argumentos sólidos y y o sea es duro también por ejemplo cuando ves a un profesional que es 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 un médico es tu tutor ¿no? y y sin embargo está haciendo una barbaridad y tú como estudiante querés lo menos o sea tienes que decir pues no o sea es también como ¿qué consejos nos daríais pues para pues para seguir ahí en la lucha y para intentar esto que se frene gracias bueno empezando por el final yo creo que si de estudiante estás en una consulta o en un hospital y ves que se está haciendo una barbaridad también debes objetar ¿no? o sea que el estudiante también se puede objetar lógicamente depende también del tipo de barbaridad que estemos haciendo que se esté haciendo pero si hay cosas que van contra tu ética y tu moral lo suyo es que pues pidas que te cambien de responsable de prácticas o lo que sea luego he de decir con pena que la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina apoya la nueva ley yo creo que es desde el desconocimiento de hecho yo les he invitado y no sé si es la semana que viene o la siguiente vienen al colegio de médicos y yo simplemente lo que voy a hacer no yo sino gente que sabe mucho de esto pues hablar con ellos porque yo creo que hay mucho desconocimiento yo creo que lo mejor que se puede hacer es formación como se ha dicho antes es triste que la formación en medicina es cada vez más técnica y menos humana entonces lo que se puede hacer es formación y luego creo que también es muy importante debatir hablar con la gente yo creo mucho en el boca a boca a partir de lo que se puede hacer en redes sociales etcétera y luego también el que nuestra postura más que una postura contra la eutanasia sea una postura a favor de la vida una postura positiva hay una página web que no sé si conoces que es vividores que se ve como personas con muchas limitaciones físicas tienen vidas plenas o sea yo creo que lo que hay que transmitir es esto y bueno dar formación dar formación tanto a compañeros estudiantes como en tu familia en tu círculo de amigos o sea yo creo mucho en que un problema que hay es desconocimiento parte es desconocimiento porque hay formación pero también hay ahora mismo una campaña por parte de los medios muy agresiva es decir a veces lees el periódico y parece que España es el único país que no tiene la eutanasia despenalizada he dicho antes esto del partido comunista portugués que votó en contra en varios periódicos La Vanguardia y varios salió que habían votado a favor de la eutanasia o sea salió una fake news o sea es preocupante entonces pero bueno eso no lo podemos controlar pero si podemos controlar el contacto que tenemos con las personas que nos son cercanas y que te quedes muy tranquila que vas a ser una super médico y que con tu vamos con tu actividad profesional día a día al revés vas a ser capaz de ser faro y luz de de muchos otros sin duda con tu pregunta lo has demostrado yo te quería decir que no tienes nunca la toalla o sea que es una expresión muy castellana pero es que es así con los enfermos nunca hay que tirar la toalla y a veces ser creativos en mi hospital se llaman las cosas raras de marina o sea yo me cojo a los enfermos de la planta me les llevo a una conferencia les vuelvo a devolver y las enfermeras oye que ya que no llegas bueno pues forma parte de también ese tratamiento espiritual y trascendente porque nunca hay que tirar la toalla porque los enfermos además sorprenden y luego hay sustratos neurobiológicos que pueden ir modificándose de diferentes aspectos bueno estamos llegando al final del coloquio yo creo que seguramente se nos quedan todavía cosas por hablar porque el tema seguiría dando para mucho podríamos seguir hablando también de ejemplos de presión sobre los pacientes curioso como con la bandera de la libertad se puede llegar justamente al sistema contrario es la presión sobre los pacientes hace poco salía una noticia de un paciente con una atasia cerebelosa en Canadá uno de los países donde también está probada la eutanasia que los médicos le presionaban para que pidiera la eutanasia porque era un enfermo crónico era muy gastoso era muy caro para el hospital de modo que le pedían oye tienes derecho a pedir la eutanasia pídela y él decía que lo que quería no era morir quería seguir viviendo pero una y otra vez le insistían y de hecho es uno de los miedos que han manifestado también desde las algunas sociedades como la sociedad de ELA enfermos con leosis lateral aniotrófica de que a los discapacitados se les presione se les vaya incitando a que vayan haciendo uso de este nuevo derecho que se ha aprobado ya cuando se haya aprobado y que bueno pues ya pueden pedir la eutanasia en vez de esforzarse en vez de insistir en querer seguir viviendo con sus discapacidades pues oye que aprovechen que ya pueden morirse y bueno pues de hecho ese miedo a sentirse presionado por enfermos mayores enfermos con enfermedades crónicas de enfermedades generativas pues ya está ahí en fin yo creo que me gustaría insistir todavía más en cómo se llega al extremo contrario que es lo que hablábamos lo que hablaba el doctor Martínez Avelló de Álvarez Avelló de incluso de las eutanasias no solicitadas las eutanasias que ya se realizan incluso sin requerimiento del paciente o incluso en contra de la voluntad del paciente pero el médico considera que era lo mejor para él entonces aunque no pueda pedirlo pues se le aplica la eutanasia son todo paradojas de un planteamiento en el que se quiere presentar todo como un avance en libertad y realmente a lo que se llega es a lo contrario pobre libertad aquella en la que lo único que se le ofrece a las personas es la libertad de pedir la muerte bueno pues con esto yo creo que damos por terminado no sé si la doctora Elena Postigo quiere clausurar el acto bueno un aplauso bueno vamos a clausurar este seminario y solamente quiero hacer una especie de recapitulación de todas las claves que nos habéis dado para mí ha sido realmente dos horas muy enriquecedoras y creo que para nuestros oyentes las trescientas y pico personas que estaban online también y esas claves yendo por orden en primer lugar iría a la importancia que tiene la formación en paliativos en grado en posgrado en la especialidad y no solo en paliativos creo que la doctora ha dado una clave también en antropología y en filosofía para dar una visión integral del ser humano que nos permita tratarlo en toda su integridad y en toda su plenitud la importancia de la formación en virtudes y en valores en el alumnado la importancia del enfermo psiquiátrico más vulnerable en estas circunstancias y la necesidad de la ayuda a la búsqueda del sentido como medio para poder hacer que algunas de estas personas no pidan la eutanasia cuidar bien la importancia del cuidado una antropología del cuidado una ética del cuidado la civilización de una sociedad se mide por cómo cuida a los más vulnerables no sé si esta frase es del profesor Legend o de quién es pero desde luego da una clave me parece bastante inspiradora como dicen ahora ya sabemos lo que va a pasar la pendiente resbaladiza tenemos ya como se nos ha dicho el futuro ante nuestros ojos de qué manera vamos a intentar que ese enfermo metal con pluripatología sin ganas de vivir discapacitado etcétera no se encuentre frente a la eutanasia cómo les vamos a proteger y el doctor Martínez Sellés la eutanasia mina la confianza médico-paciente es un riesgo para los más débiles y es una deformación del sentido médico por no hablar de la cuestión del consentimiento de la autonomía de la ausencia de consentimiento de la autonomía que tantas veces se plantea en la eutanasia creo que ha quedado manifiesto de manifiesto cómo la eutanasia es una cuestión compleja profunda de un calado que desde luego no pretendíamos agotar en dos horas y media pero creo que si nos habéis dado realmente unas perchas cognitivas para nuestros alumnos y para nosotros mismos para comprenderlo con mayor profundidad y para darnos cuenta de la importancia que tiene esta ley de lo que va a significar para España y por eso os quiero agradecer las aportaciones que nos habéis dado y cedo la palabra al vicerector de formación integral el doctor el profesor Fernando Viñado que nos ha querido acompañar para clausurar y dar el broche de oro a la jornada pues muchas gracias Elena yo quiero cerrar este seminario con dos palabras que han ido resonando a lo largo de toda la tarde que es agradecimiento y tarea agradecimiento por el tratamiento que habéis hecho del tema en su profundidad en el tacto en el respeto porque no hablamos de números sino que hablamos de personas la universidad es un espacio distinto al del tuit el ágora universitaria debe ser esto debe ser de mirada amplia y serena de escrutar y conocer la realidad desde el estudio el análisis el encuentro y el diálogo y todo ello de un modo sereno que es el único modo de formarnos y de atisbar los destellos de verdad bondad y belleza que especialmente en la medicina están y están a raudales están de manera muy grande no tengas miedo no tengáis miedo los que estéis estudiando porque se trata de una profesión de vida de una profesión del cuidado tal como abrió el decano de la facultad de medicina en la presentación si planteamos el tema de eutanasia como la dualidad entre una muerte compasiva o una muerte atroz lo que hacemos es lisa y llanamente sesgar la realidad y con tal sesgo faltamos al respeto de la realidad particular de cada una de las personas caricaturizar una realidad tan compleja como hemos visto esta tarde entre los rígidos defensores de la prohibición de matar y los compasivos del sufrimiento ajeno no es ni más ni menos que eso una caricatura irrespetuosa sin embargo a golpe de tuit este ha sido el mensaje transmitido o se despenaliza la eutanasia o puedes morir de un modo atroz y ante tal dualidad no es de extrañar que sea una gran mayoría la que reclamen la despenalización es un ejercicio de compasión el adecuado discernimiento y eso es lo que hemos intentado hacer en esta tarde esto es ser universidad poner sobre la mesa las diferentes aristas que nacen no de los a priori de la ideología sino precisamente de la vida vivida del estar a pie de cama cerca de aquellos que sufren o que requieren especial cuidado ante un tema tan complejo necesitamos ponderar bien nuestro análisis para encontrar y afinar bien en el matiz que no es sencillo queridos estudiantes queridos profesores ser y hacer universidad es pararse a reflexionar y analizar para encontrar el mejor camino para ofrecer criterio que sea fruto de una mirada madura y bien formada gracias a todos gracias a todos los ponentes gracias por vuestro testimonio verdadero y bello gracias por vuestra vida entregada y por hacernos pensar acerca del sentido de la vida y el cuidado que le estamos dando en su último tramo orquestar economía política sistema de salud y una ética del cuidado de la persona es el desafío y tarea que hoy tenemos y sobre los que lamentablemente no siempre hemos dado una buena respuesta algunos de vosotros lleváis décadas reclamando una alternativa respetuosa frente al final abrupto del hospital reclamáis unos cuidados paliativos un trabajo en comunidad una delicadez especial con la persona en todas sus dimensiones una mirada que engrandece a la persona en medio de su vulnerabilidad una reflexión sobre la buena muerte en suma una cultura del cuidado que realce la dignidad humana y nos acompañe hasta el bien morir gracias gracias a todos los alumnos y profesores gracias a todos los que habéis estado participando en remoto los casi 500 que ha habido en algún momento conectados son muestra del interés y de la importancia del tema queda ahora la tarea personal de seguir formándonos de seguir profundizando y dando pasos en el camino de una cultura de la vida y del cuidado de cada persona en sus circunstancias muchas gracias y buenas tardes aplausos 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 Gracias.